Te escuchemos. Así como también algunos diputados de voz y algunos de todos que son quienes buscarían presentar una de las planillas también se han acercado a este lugar. Sin embargo, quienes se encuentran en la parte trasera del presidente de esta junta de debate es, por ejemplo, el parlamentario Elmer Palencia. Él es del bloque Valor. Hay de ambas planillas o de al menos ambos grupos que buscan proponer sus planillas quienes están acá frente al parlamentario Joel Martínez, quien está dirigiendo esta sesión por ser quien tiene más periodos legislativos en el Congreso. Y es quien tiene que dirigir esta sesión mientras se presentan las planillas y se decide quién será el próximo presidente del Congreso de la República, al menos para el periodo 2024-2025. Sin embargo, son diversos los reclamos que se le hacen al presidente de esta junta de debate. Todo surgió luego de que se dio por inaugurado la nueva legislatura. Muchos diputados comenzaron a levantar la mano y muchos de ellos comenzaron a gritar hasta que finalmente algunos se acercaron hasta la parte superior de donde se encuentra este lugar. Y esto es parte de lo que estamos observando ahora, los reclamos airosos que se están lanzando en contra del presidente de la junta de debate, Joel Martínez. Hay de ambos grupos, hay tanto de quienes proponen a Sandra Jovel como la presidenta del Congreso, o al menos lo que se conoce hasta este momento, así como también de quienes buscarían dirigir una planilla del Movimiento Semilla. Son ambos grupos quienes se encuentran ahí tratando de, algunos tratan de calmar los ánimos, mientras que otros de forma airada reclaman sobre que no se les dio la palabra, mientras que otros buscan que sean escuchados por parte de los miembros de esta junta de debate, que únicamente es transitoria. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en una sesión que comenzó a las 9.30 de la mañana, que luego tras dos horas y media de sesión se dio un receso de seis horas, donde hubo todo tipo de situaciones, hubo forcejeos en un salón con la junta de calificación, luego hubo algunas manifestaciones que trataron de llegar acá hasta el Congreso de la República. Sabemos que afuera hay algunos exdiputados agredidos por algunos grupos de manifestantes o supuestos manifestantes. También vemos acá adentro del Congreso ya que se ha puesto tensa la situación derivada de este tema. Vemos a muchos diputados incluso discutiendo entre ellos. Ya acá es la forma en la que comienzan tan solo algunos minutos. Han pasado desde que se ha instalado esta décima legislatura y esto es parte de lo que ya estamos viviendo acá en el Congreso de la República con los reclamos que están en estos momentos presentándose. Acá vemos a una diputada del Movimiento Semilla haciendo una señal hacia abajo, en desaprobación hacia la junta de debate, mientras que ya se han rodeado y apenas podemos ver acá al presidente de la junta, el diputado Joel Martínez. Algunos llevan hojas consigo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que lo que se buscaba era presentar una planilla la cual fue conformada o quienes han sido de alguna forma quienes han negociado esta junta directiva, al menos en el caso de Sandra Joel, por ejemplo, Felipe Alejos. Vemos, porque incluso la planilla sería presentada por los diputados del Bloque Todos. Mientras tanto, del otro lado, Samuel Pérez, Sergio Arana, disidente de Vamos, también son algunos de los diputados que acá han comenzado con las negociaciones o parte de las conversaciones políticas. La expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, también la vemos acá, está desplazándose en la parte baja del hemiciclo parlamentario. Se hacen llamados al orden, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el Congreso de la República. Algunos parlamentarios aprovechan para grabar, por ejemplo, la parlamentaria Andrea Villagrán, vemos que saca un teléfono, está grabando lo que está ocurriendo. Ahí también se encuentran algunos diputados del Bloque Vamos, también el diputado Elmer Palencia saca su teléfono. Vemos ahí a varios de los legisladores quienes están ahí haciendo todo tipo de reclamos, vemos ahí discusión sobre algún tema que tampoco tenemos conocimiento de si están planteando algún otro tema. En la parte baja vemos a algunos parlamentarios del Bloque Vamos, del Bloque Todos también, que están en este lugar, en el frente, donde está la Junta de Debate en estos momentos, que es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche, cuando son ya las 8.30 minutos en el Congreso de la República, en una fase de la sesión plenaria de este día, que aún le falta ir trasladarse hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para darle la posición oficialmente a Bernard Varevalo como presidente de la República. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche, desde el Congreso de la República, mientras tanto, de otra panorámica, diputados de la UNES solamente observan lo que está ocurriendo, y es bastante el bullicio acá donde nosotros nos encontramos, derivados de esta situación, de lo que está ocurriendo. Ya se ha puesto de pie el diputado Joel Martínez, quien preside la Junta. Escuchemos, escuchemos. Bueno, al fondo se escuchan golpistas, golpistas, es lo que escuchamos, que gritan algunos parlamentarios, incluso los invitados en la parte superior están de pie en este lugar. Compañeros, quisiera saber si tienen algún tipo de consulta relacionada a lo que está ocurriendo acá en el Congreso. Sí, Henry, hay mucha expectativa alrededor de qué planillas finalmente serán presentadas, mientras estamos observando estas imágenes de lo que está sucediendo en el Congreso de la República con la Junta de Debate. ¿Se tiene ya información de cuáles son esas planillas? Compañeros, compañeros, tengo problemas para poder escuchar su pregunta, si me la podrían replantear, por favor. Sí, decíamos, si tenemos información ya de cuáles son las planillas que serán presentadas. Bueno, vamos a esperar a reactivar el audio. Compañeros, hasta el momento no se ha presentado ninguna planilla oficialmente, solamente se conoce de extraoficial desde las últimas semanas quiénes son los nombres que se han barajado, al menos acá en el Congreso, con la intención de presidir el Congreso. Se hablaba, por ejemplo, de una planilla del caso de Samuel Pérez, del Movimiento Semillas, sin embargo, en esos momentos ellos se encuentran suspendidos provisionalmente y han tomado posición como independientes. Por eso era la razón de que se mencionaba que podría existir la intención de poder revertir lo que hace algunas horas se aprobó de que ellos eran declarados de esa manera y con eso ya podrían postularse a la Junta Directiva. Otros nombres, por ejemplo, se mencionaba Nery Rodas de Cabal, así como Julio Héctor Estrada, sin embargo, recordemos que él no ha tomado posesión o en su curul derivado de la situación con su finiquito. Por el otro lado, una planilla que se había manejado inicialmente, que sería Carlos López Maldonado de Cabal, de una facción de los 18 diputados, esta únicamente tendría ocho votos del partido Cabal, mientras que otros diez que responden a Edmond Moulet y también, por ejemplo, a una facción de Julio Héctor Estrada y Nery Rodas, ellos responderían al Movimiento Semillas. Sin embargo, en el caso de lo que estamos viendo acá, sería una propuesta para posicionar a Sandra Jovel como presidenta del Congreso. Ella fue excanciller del expresidente Jimmy Morales. En su momento también tuvo un caso abierto por una supuesta adopción irregular. Sin embargo, en estos momentos ella ha sido electa diputada y, por lo tanto, hoy se posiciona también como una de las aspirantes a la presidencia del Congreso de la República. Esta sería siendo respaldada por una facción pequeña de la UNE que hasta el momento se revela que pueden ser alrededor de cinco de los 28 votos. Sin embargo, se suman, por ejemplo, bloques como todos. También gran parte de Vamos respaldaría esta propuesta. Son al menos los nombres que hasta este momento se habla. Sin embargo, esta tarde, luego de que se confirmara o se diera esta noticia sobre que los diputados de Semillas serían independientes, se ha hablado sobre otros nombres del bloque cabal, quienes se postularían a la presidencia, pero lo tendrían la mayoría de votos. Pero lo que estamos observando acá, incluso algunos diputados tratan de arrebatar un documento que tienen algunos parlamentarios, o al menos lo muestran con bastante fuerza. Vemos ahí a una de las diputadas que se lo muestra al parlamentario, Joel Martínez, quien preside esta Junta de Debate y algunos diputados incluso se han subido a donde se encuentra este estrado acá en el Congreso de la República. Pero de momento, esos son algunos nombres y espera únicamente de confirmación cuando ya sea el momento y se haga la presentación de los nueve cargos de la Junta Directiva. En este caso, hablamos de la presidencia, las vicepresidencias y también de las cinco secretarías que en total se distribuyen en la Junta Directiva. Y cuál es la relevancia que tiene la Junta Directiva es porque es la encargada de alguna forma de manejar cuáles son los temas que se abordan cada semana en la instancia de jefes de bloque. Le corresponde hacer ese manejo político, esas conversaciones políticas las debe de coordinar y decide en gran parte lo que se agenda y no en las sesiones plenarias del Congreso, además de las cuotas de poder que representa. Y es ahí donde radica el interés de ambos grupos por hacerse de la presidencia del Congreso de la República, que es parte de lo que estamos viendo en estos momentos acá en el hemiciclo parlamentario, compañeros. Y bueno, Otto, es importante anotar qué es lo que estamos viendo en pantalla. Ya Henry nos dio como una explicación de lo que se registró en las últimas horas, pero a ver, el diputado que estamos viendo en pantalla, que está sentado en la silla principal, rodeado de varios diputados de Semilla, es Joel Martínez. Es uno de los diputados con mayor antigüedad en el Congreso de la República y por eso es uno de los tres diputados integrantes de la Junta de Debates, que es como este proceso de transición en lo que se realiza la elección de la Junta Directiva al Congreso de la República. Como ya nos explicaba Henry, no se tiene más información de cuáles son las planillas que se van a presentar, porque durante el día corrieron datos y nombres de diputados de las planillas que se consideraba ya tenían consenso, pero bueno, como todos sabemos, la bancada Semilla ha sido declarada independiente y por eso en este momento estamos a la expectativa de cuáles serán las planillas presentadas. Entonces, seguimos con las imágenes del diputado Joel Martínez de la Junta de Debates, ahí rodeado de otros diputados. Ok, quiero hacer un par de preguntas para terminar de entender la sucensión de hechos. No sé si Henry me sigue escuchando. Henry, ¿me escuchas? Ok, a ver, Henry, entiendo que esta disputa, no sé si llega todavía al nivel de trifulca, pero esta discusión que estamos viendo arranca porque el diputado Martínez permite que la primera discusión o lo que comience a plantearse es el tema de la Junta Directiva. Entiendo entonces que Semilla quería primero meter alguna moción diferente, particularmente esto de reformar el tema para volverse a ellos bancada y aceptar la inclusión de Julio Héctor Estrada. Compañeros, sí, justamente esta situación comenzó porque una vez instalada y una vez inaugurada la décima legislatura hubo todo tipo de peticiones de la palabra, levantaron la mano muchos diputados, sin embargo el presidente de la Junta de Debates se la dio al parlamentario Bayron Rodríguez, él es del bloque Todos y en ese momento comenzaría a hacer la presentación de una planilla. En ese caso no se dijo ningún nombre de momento de forma oficial, sin embargo en esos momentos los parlamentarios de Movimiento Semilla o de lo que se conoce como el bloque en este momento ya que han sido declarados independientes hasta este instante, ellos de forma airosa se acercaron a la Junta de Debate ya que ellos señalan que solicitaron antes la palabra. Recordemos que este tema de la Junta Directiva en ocasiones, muchas veces quien solicita primero la palabra de alguna forma ejerce un mayor control político dentro de este tipo de negociaciones y justamente es parte de lo que estamos viendo en estos momentos acá en el Congreso de la República de una discusión que ha surgido por el uso de la palabra o al menos eso es lo que pudimos observar nosotros acá en el contexto que estamos desde el palco de prensa que se encuentra a un costado de donde está el hemiciclo parlamentario y en donde tenemos bastante cercas a los diputados, sin embargo hay ocasiones en las que la comunicación o al menos el sonido es un poco dificultoso por la alta cantidad de ruido o la dimensión del ruido que hay derivado también la gran cantidad de personas que hay tantos medios de comunicación invitados que aún permanecen acá un grupo y también en este caso otros invitados hay un grupo reducido aún en el palco diplomático. Pero esto es lo que está ocurriendo acá en el Congreso derivado de este tema ya de la Junta Directiva que es el que se comenzará a discutir en estos momentos o al menos cuando ya se baje un poco la tensión acá en el Congreso de la República ya que ya han pasado varios minutos y los parlamentarios aún continúan con estos alegatos de forma airosa acá en el, al menos en el frente, en el estado donde están los integrantes de la Junta de Debate del Congreso de la República. Y en todo este alegato, ¿dónde está Sandra Jovel? Y también el señor Luis Aguirre que supuestamente serían los dos candidatos en este momento para dirigir el Congreso. María Luisa, quiero contarte que en el caso de la ex canciller Sandra Jovel ella se encuentra en su curul. En estos momentos ella se encuentra ubicada donde fue ubicada junto con el resto de integrantes de la bancada Valor, está sacando algunas llamadas telefónicas incluso mi compañero Bayron Baiza, si podría enfocar justamente a la ex canciller Sandra Jovel acá le pediremos a mi compañero, sin embargo somos un poco retirados derivado de la alta cantidad de personas que hay en este lugar pero para ponerlos en contexto, ella se encuentra en su curul está sacando algunas llamadas telefónicas. En el caso de Luis Aguirre de igual forma en el caso del otro lado de la planilla, por ejemplo Samuel Pérez lo vemos al frente, justamente es uno de los que más discute acá al frente donde se encuentra con el presidente de la Junta de Debate, Joel Martínez él fue el quien pedía la palabra inicialmente y fue el quien primero llegó hasta este lugar en ese lugar, al menos de la planilla de Jovel por ejemplo vemos a Elmer Palencia él fue fiscal del partido Valor durante las elecciones y ahora es diputado de esta coalición de valor unionista ya vemos al diputado Samuel Pérez que se ha bajado al menos de donde se encontraba conversa ahí con algunos parlamentarios como Inés Castillo quien recordemos que también ha sido parte de los diputados expulsados de la UNE derivado del apoyo que estaría dando a la bancada semilla vemos a José Carlos Sanabria también vemos a Raúl Barrera que son diputados de este bloque así como Fidel Reyes Lee quien también pertenece al bloque bien, vemos ya algunos diputados se han bajado sin embargo en cuanto a los candidatos específicamente o los perfiles que estarían posicionados a la Junta Directiva en el caso de Sandra Jovel está en su curul y en el caso de Samuel Pérez se posiciona en la parte delantera acá haciendo algún tipo de reclamo a los integrantes de esta Junta de Debate es parte de compañeros de la descripción que tenemos a esta hora Montenegro, él se encuentra allá en el Pleno del Congreso y bueno, ya Otto te preguntaba específicamente por dos diputados ¿qué pasa con el resto de parlamentarios? porque ya hemos observado que varios se han bajado del frente, del hemiciclo ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se prevé entonces? Seguimos con las imágenes en el Congreso de la República les decíamos allá se encuentra Henry Montenegro y para las personas que recién nos sintonizan bueno, estamos a la espera de la decisión que tome la Junta de Debates que provisionalmente está dirigiendo la sesión allá en el Congreso de la República mientras se elige a la nueva Junta Directiva todo esto es precisamente por eso, Otto y que esto es lo que detiene en este momento la juramentación del presidente Bernardo Arevalo hasta donde sabemos tiene que elegirse Junta Directiva después de la elección de Junta Directiva se suspende provisionalmente la sesión plenaria nos reportan por cierto que hay afuera del Congreso sobre la octava avenida si no estoy mal buses Pullman por decirlo de alguna forma que llevarían a los 160 diputados al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias donde ocurriría la segunda parte que sería la toma de posesión del presidente Arevalo que por cierto ya se encuentra en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias junto con representantes de diferentes delegaciones internacionales que han permanecido hasta esta hora de la noche porque recordemos que algunas pues si han tenido que retirarse continuar con su agenda como el presidente de Chile por ejemplo que no pudo quedarse al resto de la noche y bueno todos estamos a la expectativa de lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de la República es decir seguimos en manos del Congreso Oto seguimos en manos y comienza un Congreso con la décima legislatura con esta décima legislatura pues con estas escenas con una pelea digamos fuerte regularmente estas sesiones son como muy formales pero obviamente este domingo este 14 de enero ha sido atípico en términos de protocolo en líneas generales es verdad hemos de hecho a esta hora en el ceremonial el presidente Arevalo ya debería haber juramentado a su consejo de ministros esto que estamos viendo en este momento en el papel debía de haber ocurrido a las 11 de la mañana aproximadamente la sesión estaba planteada que terminara a las 12 y todavía había un periodo de 3 horas para que ocurriera el acto en la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias bueno ahora en efecto estamos en manos de un legislativo que no logra ponerse aún de acuerdo hay que ver si van a haber algunos movimientos que son lo que podría trabar la elección de junta directiva así es y seguimos observando en pantalla las imágenes del Congreso de la República varios diputados que permanecen al frente del pleno siguen con hojas en mano y bueno hablando con el diputado Joel Martínez quien como ya les hemos explicado es quien en este momento está presidiendo la junta de debate mientras se llega a la elección de la nueva junta directiva del Congreso es decir eso es lo que tiene entrampado en este momento el avance de la agenda son tres diputados integrantes de esta junta de debate y han sido seleccionados por antigüedad es decir los diputados que más periodos legislativos llegan en este momento en el Congreso de la República escuchemos escuchemos en el Congreso de la República Están informándonos y todos los diputados, como siempre lo hacen con cámara, con teléfono informando al pueblo y que no se quede, no se quede. ¿Estoy anoche, tío? ¿Estoy listo la cosa? Ahorita si la veo le voy a preguntar a acá a muchos. ¿Estoy listo la cosa? Y eso es lo que ha generado parte de esta confrontación. El parlamentario Joel Martínez lo vemos ahí, que hace algunos gestos. Y justamente hay un documento que incluso fue enseñado por el diputado Inés Castillo. Desde la distancia en la que nos encontramos cuesta un poco diferenciar, pero algunos nos han señalado que se podría tratar de una moción privilegiada, que justamente lo que mencionábamos antes, había algún tipo de intención de tratar de revertir algunas de las decisiones que se tomaron con la anterior legislatura. Y en estos momentos es el diputado Joel Martínez quien ha encendido el micrófono y tomará la palabra. Vamos a escuchar. El proponimiento para que todos estemos enterados de la partida de hoy es que supuestamente mandaron esta nota. El proponimiento para que todos estemos enterados de la palabra. El procedimiento, porque el procedimiento dice que levanten la mano. Yo tengo un secretario que me tenía que haber dicho. No me lo dicen, no estoy viendo el contacto. Yo no estaba terminando de leer, jugando, me estoy encargado. Pero no me lo dicen. Yo tengo un secretario que es dedicado. Pero nunca me lo quiero. Señoras y señores, por favor, entiendan. Si un marco te falla, ¿para qué estás donde vas? Muy bien, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, estamos viendo en este momento, o mejor dicho, está difícil escuchar esto, porque es una señal o un sonido ambiente. Tal vez podemos todavía mantener un poco el sonido ambiente de esta intervención o de esta discusión que está habiendo. ¿Por qué no la estamos escuchando con mejor calidad? Porque la Junta Directiva del Congreso o la estructura logística del Congreso tiene apagados todos los micrófonos, porque esta no es, digamos, parte de la discusión formal, sino más bien una discusión entre diputados y tienen por costumbre, en las transmisiones del Legislativo, apagar los micrófonos en esto. Tal vez, Henry, eventualmente, y ahora vamos a tratar de volver a escuchar qué es lo que está pasando, nos va a contar de qué están discutiendo. Sigamos subiendo el ambiente. ¡Gracias! Gracias. ¡Respeto, respeto, respeto! ¡Fuerza, respeto, respeto, respeto! ¡Fuerza, respeto, respeto! ¡Conquista! 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 Bueno, mientras seguimos observando las imágenes desde el hemiciclo del Congreso de la República, bueno, en Twitter ya algunos diputados del movimiento Semillas se están pronunciando. Por ejemplo, David Illescas ha emitido en X el siguiente mensaje. Que presentamos una moción por escrito que fue recibida antes, pero el presidente de la Junta Provisional de Debates le dio la palabra a los golpistas para proponer ellos su planilla con la que pretenden no darle posesión al presidente y vicepresidenta. Así que él asegura que antes pidieron la palabra y no se les dio. Pero tal vez lo importante acá, Otto, es que él está diciendo en este tuit que presentaron por escrito la moción antes y no fue tomada en cuenta. Es algo que habría que preguntarles a los integrantes de esta Junta de Debates por qué no sucedió y es lo que ellos están reclamando al estar al frente del Congreso. Siguen hablando en este momento. Vamos a escuchar el sonido ambiente. Señores diputados. Señores diputados. Vamos Raúl. Gracias. Nosotros venimos preparados precisamente para servirle correctamente a todos nuestros asesores, estamos totalmente incapacitados para poder responder a lo que aquí adentro sucede. Lo que están pasando es fácil de responder, es una mala práctica y queremos que ya no se haga más porque esta décima legislatura se tiene que destacar por trabajar para el pueblo, por el pueblo. Ya no más trampas, ya no más hacerse loco, no es posible que diga el presidente que no vio todas las manos le guardadas teniendo la palabra y solamente otorga la palabra a uno que le conviene. Y ahora dice que con un maldiceimiento, que él no conoció el momento en donde también se le pidió la moción privilegiada por escrito y él quiere obviar eso cuando la hora de recibido es antes de que... Un gusto saludarlos desde el Congreso. Quiero contarles que lo que está ocurriendo en estos momentos es que aún sigue la discusión por esta nota enviada por el movimiento SEMIA a los integrantes de esta Junta de Debate y ya por lo menos los ánimos ya pues han bajado la atención y únicamente vemos a algunos diputados como por ejemplo Inés Castillo que conversa con el secretario de la Junta de Debate, Luis Contreras, así como con otros de los parlamentarios como Maynor, Mejía Pol, por mencionar algunos. ¿Cuál es la discusión acá? Y es que el tiempo o los tiempos en los cuales se buscaba que fuera leída esta nota es lo que ha generado la discusión, ya que inicialmente lo que plantean los diputados, que aunque de momento siguen declarados como independientes, pero los son acá conocidos como el bloque SEMIA, ellos han señalado que inicialmente buscaron o presentaron esta nota para que fuera leída acá ya con la nueva legislatura, sin embargo se adelantó el diputado Bayron Rodríguez de la bancada a todos para pedir la palabra y justamente comenzó a presentar una planilla para poder dirigir la Junta Directiva y esto es lo que ha generado el disgusto y en esos momentos aún sigue algún tipo de conversación, de debate acá en el Congreso sobre esta nota, qué es lo que ocurrirá, si de alguna forma se enmendará el trámite y se procederá a leer la nota o si finalmente se concretará el que se le dé la palabra al diputado de la bancada a todos y que se presente ya la primera de las planillas para dirigir la Junta Directiva en el Congreso, en donde en estos momentos estamos, compañeros quiero contarles que ya estamos a punto de llegar a las 12 horas de sesión plenaria acá en el Congreso de la República, comenzamos a las 9.30 de la mañana, tras dos horas y media de sesión se hubo un receso de seis horas y en estos momentos ya estamos próximos a cumplir 12 horas desde que inició por lo menos la sesión solemne acá en el Congreso de la República y que en estos momentos ya ha avanzado, al menos en el caso de la calificación de las credenciales de los diputados que ya no son electos, en ese momento eran diputados o parlamentarios electos, pero en ese momento ya han asumido, ya son la décima legislatura, sin embargo ha comenzado de forma tensa esta fase de la sesión solemne de este día con esta discusión y tomando en cuenta, compañeros, que aún falta que se complete acá, se pueda conocer si finalmente se ha enviado algún informe del presidente Alejandro Yamatei y todavía además de eso se deben de trasladar todavía los parlamentarios hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para la toma de posesión de Bernardo Arevalo como presidente de la República y Karin Herrera como vicepresidenta del país, ya incluso personal acá del Congreso ha salido ya para poder llegar hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y que posteriormente también hay aún previstas actividades en el Palacio Nacional de la Cultura, pero ha sido la sesión plenaria de este día, la sesión solemne, la cual se ha retrasado de gran forma y es esta la razón por la cual aún continuamos a esta hora de la noche acá en el Congreso de la República, aún pendientes de la discusión del tema de la Junta Directiva y también del informe del presidente Alejandro Yamatei. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche acá en el Congreso de la República. Henry, ¿cuánto más va a durar esta sesión? Compañeros, no podríamos calcular cuánto tiempo más podríamos seguir acá, tomando en cuenta que desde la mañana teníamos previsto que, por ejemplo, la Junta de Calificación tardara dos horas, sin embargo, se prolongó mucho más, hubo algunos incidentes y entonces toda la jornada ha sido incierta. Normalmente un día de toma de posesión, las actividades en el legislativo finalizan a eso de las 2, 3 de la tarde para luego trasladarse hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, pero en esta ocasión ha habido una prolongación de todas las actividades o de los puntos en la agenda de la sesión solemne y por esta razón no podríamos decir cuánto tiempo más podría tardar esta sesión plenaria o esta sesión solemne acá en el Congreso de la República. Gracias a Henry Montenegro, él sigue allá en el Hemiciclo del Congreso de la República y bueno, estamos observando estas imágenes a la espera de lo que puedan resolver por esta Junta Provisional de Debates y que se pongan de acuerdo por estas mociones que querían presentar algunos diputados y bueno, mientras eso sucede, otros parlamentarios están en su curul y también se dan algunos incidentes que se están reportando en redes sociales entre diputados y en este caso diputadas, una diputada que estaba grabando con su celular y otra diputada, específicamente es una diputada de Vamos y luego una diputada de Semilla y bueno, diferentes incidentes que vamos a estar reportándoles hay una moción en este momento que usted está observando en pantalla, producción la acaba de colocar y es una moción privilegiada que tiene fecha 14 de enero de 2024 los abajo firmantes, diputados al Congreso de la República presentamos la siguiente moción privilegiada para que dentro de la sesión solemne se proceda a conocer un proyecto de acuerdo que introduce reformas al acuerdo 1-2024 del Congreso de la República por contener severas inconstitucionalidades y bueno, luego están los ponentes y está el documento completo que usted está viendo en pantalla esto sería uno de los desacuerdos que se generó en el hemiciclo parlamentario y por lo que sigue la discusión en este momento sin que se proceda a la elección de la nueva junta directiva que estaría después trasladándose al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para darle juramento al presidente Bernardo Arevalo Otto Hasta donde entiendo este sería el proyecto que permitiría, uno, incluir a Julio Héctor Estrada en la legislación, darle posesión por el tema del finiquito en la controversia que nos trabamos o que el país quedó trabado por varias horas y el otro supongo será declarar como bancada al movimiento Semilla para que le permita tener no solo acceso a la junta directiva sino el otro gran tema es acceso a las comisiones de trabajo del organismo legislativo que son la otra parte sustantiva del trabajo del Congreso de la República pero a ver, a mí lo que me parece interesante o curioso es que pareciera que esta discusión no avanza y tenemos todavía una agenda bastante larga y un presidente esperando a tomar posesión faltan tres horas para que termine el día y al paso que vamos podría ser algo inusual que el 14 de enero, que es el mandato legal Bernardo Arevalo no suma la presidencia o va a tener que sumar un acto muy exprés no sé cómo está el ceremonial al final de cuentas en el Teatro Nacional Así es y recordemos que previo a dirigirse al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el presidente Bernardo Arevalo convocó de nuevo a las personas para que se hicieran presentes en la Plaza de la Constitución donde se han colocado pantallas de un tamaño considerable desde donde por cierto estuvieron viendo los presentes lo que está sucediendo en el Congreso de la República y como tú ya lo has dicho Otto bueno prácticamente esto tiene entrampado el proceso es decir la agenda y estamos a la espera de lo que resuelve entonces esta Junta Provisional de Debates que es la que tiene a su cargo en este momento lo que sucede en el Congreso de la República mientras los otros diputados esperan poder presentar sus mociones bueno ya las presentaron pero que sean conocidas en todo caso por el Pleno Aprovecho un pequeño paréntesis para agradecer Alberto Toro Bielma nos estaba contando que en Alta Verapaz hay una pantalla gigante donde se están reproduciendo la señal de Guatevisión supongo que en varios puntos más del país para seguir la pista de este minuto a minuto de lo que está ocurriendo pues sí, a ver, ¿qué está pasando en el Congreso? creo que ¿qué es lo que va a pasar? ¿y cuánto tiempo más va a durar? son de las grandes preguntas que en este momento muchos guatemaltecos deben hacerse de verdad que es una situación inusual las tomas de posesión no son así la del presidente Yamatei hubo un retraso de tres horas en esta llevamos ya cerca de seis, siete horas en el ceremonial ya lo planteabas Alejandro, el presidente de Chile el señor Boric tuvo que regresar no sé qué va a pasar con el resto de delegaciones particularmente la de Colombia entiendo que la delegación del gobierno de los Estados Unidos que encabeza Samantha Powell que es la encargada de AID de la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos y que también la acompaña el subsecretario Nichols para el Emiserio Occidental todavía tienen actividades mañana sí, de hecho ellos están ahora mismo allá en el Teatro Nacional dieron algunas declaraciones a su ingreso junto con otras representantes de delegaciones pero lo cierto, Otto, también es que varios de los invitados que llegaron puntualmente para presenciar este acto de toma de posesión pues se fueron retirando poco a poco porque recordemos que las puertas ¿del teatro? sí, recordemos que las puertas del Teatro Nacional es decir, de la Gran Sala no fueron abiertas la gente estaba afuera esperando y por cierto, hubo un apagón de luz hace aproximadamente una hora que se reportó en redes sociales entonces las personas, los invitados estaban prácticamente a oscuras de hecho, vimos las declaraciones de representantes de algunas delegaciones que iban llegando al teatro pero a oscuras o sea, literalmente ellos a oscuras pero digamos, la audiencia y nosotros mismos todavía creo que estamos a oscuras en algunos temas de cómo se va a resolver esto tenemos muchas dudas de lo que está pasando ahora mismo en el Congreso sí, vamos a tratar de seguir hablando con Henry Montenegro a ver Henry, si está en línea para que nos trate de clarificar si ya bajaron los ánimos si alguien ha llegado a poner un consenso para que por lo menos avance esta sesión es importante saber qué es lo que va a pasar si el movimiento Semilla va a ceder aunque creo que una de las declaraciones que comenzamos a escuchar e incluso en uno de los tweets que leías Alejandra siguen poniendo el dedo en el renglón algunos diputados del ahora partido de gobierno o que será partido de gobierno en señalar que hay intentos para que la junta directiva que podría presidir la señora Sandra Joven no le dé posesión al presidente Arevalo eso sería otra complejidad más pero el señalamiento de golpismo todavía sigue en estos momentos se mantiene manteniéndose por algunos sectores, ¿verdad? Bueno, y es que las acusaciones son de retrasos maliciosos desde la mañana cuando la sesión solemne en el Congreso de la República no inició a la hora prevista si bien es cierto esto ha sucedido en otras ocasiones pues bueno como decía Henry Montenegro ya llevamos 12 horas Sí, vamos a intentar hablar con Henry Montenegro y le voy a pedir también a la producción si nos puede ayudar entiendo que hay algunos otros compañeros desplegados en distintos puntos de Ciudad de Guatemala tal vez podamos hablar con ellos también para tomar impresiones de cómo se recibe esto en el Congreso de la República pero mientras tanto no sé si tenemos a Henry Ok, Henry Montenegro cuéntanos por favor qué tenemos cómo está esto si hay algún viso de solución o si va a caminar la agenda Bueno, y qué está pasando acá en el Congreso de la República aún continúan algún tipo de cabildeos por parte de los diputados ya se han bajado bastante los ánimos en cuanto a lo que pasó a pasar a las 8.30 de la noche cuando hubo un tipo de cruce de palabras principalmente con la Junta de Debate derivado de esta situación que se desencadenó por una nota que era una moción privilegiada que se busca aún incluir dentro de la sesión solemne de esta noche que está relacionada con lo que le habíamos adelantado desde aproximadamente eso de las 7 de la noche sobre una supuesta intención de tratar de derogar algunas situaciones o algunas decisiones de la Junta Directiva mejor dicho de la legislatura anterior por ejemplo primero en esta moción lo que se pretende o al menos el borrador que hemos tenido es sobre aprobar el que se le puedan otorgar las credenciales o se puedan aceptar las credenciales mejor dicho del diputado electo Julio Héctor Estrada esto para que pueda tomar posesión tomando en cuenta que en este momento a él no se le permitió asumir su curul derivado de una denuncia que le aparece pese a que sí presentó su finiquito actualizado sin embargo al hacer las consultas en el sistema de la Contraloría le aparece una denuncia y por lo tanto no se le ha dado posesión un segundo punto de esta enmienda que se busca presentar los diputados de Semía es para también tratar de dejar sin efecto el tema de donde se les declara como independientes y con lo cual buscan postular de alguna forma algún integrante en la Junta Directiva para este año ¿cuál es el argumento al menos en este borrador? es que consideran que esta es una suspensión provisional y por lo tanto la declaratoria no ha cobrado firmeza y por lo tanto no tiene efectos definitivos y por lo tanto buscan que quede sin efecto esta situación para poder asumir como el bloque Movimiento Semía y un otro punto está relacionado también con el tema de Adik Maldonado e Inés Castillo para que ellos puedan también asumir como diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y no como independientes esto bajo el argumento de que la expulsión que han tenido ambos no se encuentra no es definitiva y por lo tanto consideran que esta situación violenta sus derechos constitucionales son a grandes rasgos parte de esta enmienda que se busca que sea conocida antes de que se lean las propuestas de junta directiva que en este caso haría el equipo por lo menos uno de los grupos acá del Congreso de la República que en todo caso quien tomó la palabra fue el diputado Bayron Rodríguez de la bancada todos y es justamente eso lo que aún se está discutiendo por momentos existe algún tipo de consigna de parte de algunos bloques de los diputados tanto de Vamos como también de los otros grupos ya que algunos piden respeto sin embargo ya se han bajado los ánimos sobre lo que ha ocurrido esta noche acá en el Congreso de la República y únicamente conversan sin embargo hasta este momento no se ha señalado si se enmendará el procedimiento y se leerá esta enmienda para entrarse a conocer o si se dará paso a la elección de una vez de la Junta Directiva del Congreso de la República compañeros eso es parte de lo que ocurre a esta noche acá en el hemiciclo parlamentario Henry ¿y tienen los votos? es decir trabar esto para intentar meter esta moción pero no tener los votos sería un despropósito supongo que habrán los 80 votos 90 votos suficientes para hacer estas modificaciones que plantea esa iniciativa Oto en estos momentos si consideramos el aspecto de los mismos votos que serían para el tema de Junta Directiva si podrían contar con más de 81 votos para revertir este acuerdo que se emitió y se aprobó en la anterior legislatura si podrían tener los consensos al menos en este momento tomando en cuenta como referencia lo que se ha mencionado de cuántos serían los votos para poder elegir a la Junta Directiva que superaría este número ya que necesitan 81 si tendrían los votos Oto para responder a tu pregunta estamos hablando que sería originalmente el acuerdo en el que se incluye a UNE a Semilla a Cabal y a otros partidos y a otros partidos más pequeños ¿no? Oto hasta este momento la información que tenemos es que no ha habido ningún tipo de cambio al menos en cuanto a estos acuerdos que se han mencionado desde los últimos días o al menos en las últimas horas que se han alcanzado con miras a la Junta Directiva de momento no hay información sobre que hay algún tipo de desacuerdos sobre ese tema y si se mantienen ojo en política que hay una situación que muchas veces se menciona en el Congreso de la República que en horas puede cambiar o incluso en minutos pueden cambiar muchas situaciones ya que todo queda demostrado hasta el momento de las votaciones y muchas veces eso ocurre y por lo tanto en esta situación de mantenerse lograrían la cantidad de votos necesarios para revertir esta situación en estos momentos el presidente de la Junta de Debate ha enmendado el trámite y se procederá a leer la enmienda vamos a escuchar elección de la Junta Directiva del Congreso de la República periodo legislativo 2024 2025 bueno en estos momentos se ha enmendado el trámite sin embargo el secretario de la Junta de Debate ha procedido a señalar que se elegirá la Junta Directiva señores representantes es obligación de esta Junta de Debate iniciar con el procedimiento de elección de los cargos de Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo legislativo 2024 2025 esta presidencia le informa al honorable pleno que de conformidad con los artículos nueve y ciento dos de la ley orgánica del organismo legislativo la votación para elegir integrantes de la Junta Directiva será por medio de planilla siendo necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de diputados que integren este alto organismo del estado señores representantes si algún diputado desea presentar una planilla para proteger integrantes la Junta Directiva para el periodo legislativo 2024 2025 este es el momento para realizarlo la palabra la tiene Bayron Rodríguez porque allá hay muchos que no no entendimos muchas gracias la palabra señor presidente honorable pleno es para mí un honor en esta noche poder presentar ante usted en con señor presidente honorable pleno en esta noche me permito presentar en cumplimiento el artículo 13 de la ley orgánica del organismo legislativo una planilla multipartidaria que se ha conformado con la participación de diversos bloques legislativos conformados en esta décima legislatura es lamentable que en este momento se nos acuse cuando únicamente se está cumpliendo con lo estipulado por la ley orgánica la planilla que se propone con esta este grupo multipartidista es la siguiente como presidenta la señora Sandra Erika Jovel Polanco como primer vicepresidente la señora Sandra Carolina Orellana Cruz como segundo vicepresidente el señor diputado Carlos Enrique López Maldonado como tercer vicepresidente el diputado Mario Ernesto Galvez Muñoz el primer secretario Erick Giovanni Martínez Hernández como segundo secretario el diputado Cornelio Gonzalo García García como tercera secretaria la diputada Helen Magalí Alexandra Axip Canel como cuarta secretaria la diputada Nadia Lorena de León y como quinta secretaria la diputada Gracie Doménica de León de León Pérez esta es la planilla señor presidente que hacemos llegar a usted en base a un acuerdo multipartidista basado en únicamente un sistema de frenos pesos y contrapesos porque estamos convencidos que este congreso debe fiscalizar a cualquier persona que ejerza la función pública y ocupe un cargo de elección popular así sea el más mínimo muchas gracias señor presidente honorable pleno porque había muchos levantando la mano román castellanos román castellanos disculpas gracias 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 presidente honorable pleno diputadas y diputadas diputados y diputadas y quienes por primera vez se integran a este honorable pleno sean bienvenidos y bienvenidas este es un momento muy importante para el país para el pueblo de Guatemala es un momento definitivo en el que o profundizamos la tiranía el autoritarismo la arbitrariedad y la violación al sistema democrático y a la violación de la voluntad popular o o o caminamos a un sendero de justicia de bienestar y de libertad para nuestro pueblo por eso por eso el día de hoy decido conjuntamente con mis colegas diputados y diputadas de este congreso de varias bancadas para empezar a reconstruir el país para empezar a rescatar la democracia para empezar a profundizar la libertad en todo el territorio nacional propongo la siguiente planilla para presidir este honorable congreso de la república y ponerlo al servicio del pueblo de Guatemala como presidente propongo al diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez como primer vicepresidente al diputado como primer vicepresidente al diputado Erwin Adin Maldonado Molina como segundo vicepresidente como segundo vicepresidente al diputado César Augusto Amesquita del Valle como tercer vicepresidente al diputado Nery Manfredo Rodas Méndez como primera secretaria como primera secretaria a la diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón como segundo secretario al diputado Raúl Antonio Solórzano Quevedo como tercer secretario al diputado César Roberto Dávila Córdoba como cuarto secretario al diputado Juan Carlos Rivera Esteves y finalmente como quinta secretaria a la diputada Sonia Gutiérrez Raguay Así que diputados diputados y diputadas diputados y diputadas que se incorporan por primera vez a esta legislatura a este congreso les invito a votar con libertad con coraje con valentía por esta planilla para empezar a poner al congreso al servicio del pueblo de Guatemala Muchas gracias Presidente honorable pleno En estos momentos tras leerse las planillas se procederá a hacer la votación Son 81 votos los necesarios para que cualquiera de las dos planillas logre la presidencia del congreso de la república Es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos fuerzas parejas en realidad sin embargo todo dependerá de la votación que ocurra en los siguientes minutos acá en el hemiciclo parlamentario Habiendo dos planillas le vamos a dar lectura a la primera planilla que fue presentada Se pregunta si algún representante desea presentar otra planilla No siendo así se procederá con la votación dando lectura a cada una de las planillas presentadas Planilla número uno presentada por el representante Bayron Rodríguez Planilla número dos presentada por el representante Román Castellanos Propuesta por el diputado Bayron Rodríguez Presidente Sandra Erika Rodríguez Presidente Presidente Sandra Carolina Orellana Cruz Segundo Vicepresidente Carlos Enrique López Maldonado Tercer Vicepresidente Mario Ernesto Gálvez Muñoz Primer Secretario Erick Giovanni Martínez Hernández Segundo Secretario Cornelio González García García Tercer Secretario Helen Magalí Alejandra Axip Canel Cuarto Secretario Nadia Lorena de León Torres Quinto Secretario Greicy Dominique de León de León Pérez La Planilla Número 2 Presidente Samuel Andrés Pérez Álvarez Primer Vicepresidente Ervin Adín Maldonado Molina Segundo Vicepresidente César Augusto Améz Quita del Valle Tercer Vicepresidente Nery Manfredo Rodas Méndez Primer Secretario Andrea Beatriz Villagran Antón Segundo Secretario Raúl Antonio Solorzano Quevedo Tercer Secretario César Roberto Dávila Cardona Córdoba Cuarto Secretario Juan Carlos Rivera Esteves Quinto Secretario Sonia Marina Gutiérrez Raguay Señores representantes Se somete a votación La Planilla Número 1 Presentada Se realiza Llamada a votación Se abre a votación La aprobación De la Planilla Número 1 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bienvenido a Sinaloa! ¡Bienvenido a Sinaloa! los representantes. se somete a la votación a la Tremeda Número 2 presentada. ¡Bravo! 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 se abre la votación la aprobación de la Tremeda Número 2. Pagan nuestro trabajo de la Tremeda Número. La Tremeda Número 2. Gracias. 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 Gracias, presidente, honorable pleno, para razonar mi voto. Mi voto fue en contra de la planilla planteada porque contraviene nuestra ley orgánica. dado que es encabezada por un diputado que es declarado independiente y por lo tanto no puede participar. Esa planilla es nula, pues contraviene la ley orgánica del organismo legislativo. Así que a los diputados que conocemos la ley orgánica sabemos que no tiene validez y que es nula porque no cumple con lo establecido en nuestra ley orgánica. Gracias, presidente. Honorable Pleno. Honorable Pleno. Qué bueno arrancar estas decisiones haciendo lo correcto. El pueblo de Guatemala lo va a agradecer. Hace un momento yo presenté una moción privilegiada, ingresé a la secretaría, para que se pueda conocer de forma previa un proyecto de acuerdo que introduce reformas al Acuerdo 1-2024 del Congreso de la República por contener severas inconstitucionalidades. Por lo que le pido, presidente, tomar en cuenta esto y poderlo someter al pleno. Por favor, le doy la palabra al diputado Sergio. Gracias. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Hoy el Honorable Pleno ha hecho lo correcto por haber votado por esta planilla y mi voto definitivamente fue a favor de la planilla número 2 porque estoy consciente que el pueblo de Guatemala el 25 de junio y el 20 de agosto se manifestó y le dio un mandato a este alto organismo del Estado. y el mandato que le dio era de que tenía que hacer un organismo multipartidario y que teníamos la responsabilidad de reivindicar el Congreso de la República de Guatemala. Hoy hicimos lo correcto. Hoy ha ganado la planilla que va a dirigir los destinos de este alto organismo y le pedimos que sean consecuentes con lo que el pueblo de Guatemala en su momento le exigió a los políticos de este momento. Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados. ¡Arriba, monte! Le damos la palabra del Estado Guillermo. Voté en contra de una planilla ilegal que no cuenta con los miembros de cada uno de los bloques representados en este alto organismo. Quienes van en esa planilla hay personas que son independientes. La ley orgánica de este organismo es clara que tiene que tener representatividad cosa que no existe en la planilla número dos presentada. Gracias, presidente. No le hable pleno. Tiene la palabra el diputado Víctor Valenzuela. Honorable presidente, muy buenas noches. Yo también razono mi voto. Yo voté en contra de la planilla número dos por la ilegalidad de nombrar a alguien independiente que no cumple con los requisitos para ser presidente según nuestra ley orgánica. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Hoy se está diciendo historia en Guatemala. Pero qué curioso que hoy hablen de legalidad cuando los cuatro años estuvieron cometiendo ilegalidades desde la junta directiva que habían diputados que también estaban cancelados sus partidos, incluso. Que estaban expulsados de sus partidos y permanecieron cuatro años en la junta directiva. Y eso no es ilegal entonces ahora. Entonces quiere decir que todo lo actuado por las juntas directivas es ilegal. Hoy hicimos historia. Hoy Guatemala va a salir adelante. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Héctor Aldana. No voy a que rato solo que no está bien. Gracias, presidente. Honorables representantes. Quiero razonar el voto por la planilla 2 que voté en contra. Resulta ser que no podemos ser partícipes de una ilegalidad que está en nuestro marco normativo vigente. Para poder acceder a un puesto de junta directiva se tiene que ser apto para estar en ese puesto. Y cuando me refiero a apto se refiere a que tiene los mecanismos legales a su favor. Las personas que integran esa planilla no son aptos según el artículo 50. El artículo 50 es categórico. Es claro al afirmar que no pueden ser parte de junta directiva. Este alto organismo está para cumplir los marcos normativos. Está para cumplir la ley. Y no vamos a ser partícipes de una ilegalidad de este calibre. Así que yo aquí presento esa formal protesta porque no voy a ser partícipe de una ilegalidad de personas que este alto organismo ha determinado que son independientes por ende no son aptos. ¡Gracias, Presidente! La palabra al diputado Orlando Blanco. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Felicitaciones, Guatemala. Felicitaciones, compañeros. Estamos sacando a la vieja política del Congreso de la República. El día de hoy se está haciendo historia. No pueden venir a hablar de ilegalidades cuando armaron un acuerdo con una comisión hecha la medida a dedo con partidos cancelados. ¿Verdad? Y quieren venir a darnos lecciones de moral cuando se han pasado cuatro años pasándose la Constitución por el arco del triunfo. Tengan dignidad. Corruptos. Entiendan. La gente los sacó con votos y hoy los estamos sacando con votos aquí también del Congreso. ¡Se van! ¡Se van! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ya! ¡Ya! Gracias, Presidente. Se liderará el proyecto de acuerdo respectivo el Congreso de la República de Guatemala considerando que conforme los artículos 163 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 11 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo el Congreso de la República elegiría cada año su Junta Directiva considerando que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que el Congreso de la República mediante acuerdo declarará electos a aquellos funcionarios que hubieran elegido de conformidad con la ley considerando que el Congreso de la República procedió a elegir a su Junta Directiva para el peligro del Legislativo 2024-2025 siendo procedente de emitir la disposición que en derecho corresponde por tanto en el ejercicio de las facultades que le confiera el artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo decreto número 6394 del Congreso de la República acuerda primero declarar electos como integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025 a los diputados siguientes presidente Samuel Andrés Pérez Álvarez primer vicepresidente Ervin Adin Maldonado Molina segundo vicepresidente César Augusto Amés Quita del Valle tercer vicepresidente Nery Manfredo Rodas Méndez primer secretario Andrea Beatriz Villagran Antón segundo secretario Raúl Antonio Solor Sanloquevedo tercer secretario César Roberto Dávila Córdoba cuarto secretario Juan Carlos Rivera Esteves quinto secretario Sonia Marina Gutiérrez Raguay segundo el presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente y debe publicarse en el diario oficial emitido en el palacio del organismo legislativo en la ciudad de Guatemala el 14 de enero 2024 diputados ponentes Luis Contreras Joel Martínez y unas firmas elegibles a discusión el proyecto de acuerdo leído por secretaría no había discusión se entrará a votar se enmienda tiene la palabra la diputada ¿cómo se llama? Andrea Villagran gracias presidente honorable pleno diputadas y diputados durante mucho tiempo estuvimos solicitando por una cuestión previa que en este momento que a pesar de que mi voto fue a favor solicito presidente que pueda como colocar esta moción privilegiada a votación los abajo firmantes diputados al Congreso de la República presentamos esta moción privilegiada para que dentro de esta asoción solemne se conozca un proyecto de acuerdo que introduzca las reformas al acuerdo uno veinte veinticuatro del Congreso de la República por contener severas inconstitucionalidades esto ya fue entregado ahí a dirección legislativa y lo tiene usted presidente así que le solicito que se someta a votación y apelo al pleno del Congreso el pleno soberano gracias presidente honorable pleno con el pleno abano al pleno afelante al pleno al pleno Gracias. Gracias. Ponentes, Adín Maldonado, Escobar y otras firmas elegibles, Jairo Morellano, y otras firmas elegibles. A discusión la moción. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza llamada a votación. Se abre a votación. Se abre a votación. Se abre a votación. Se hace el último llamado a votación Se cierra la votación El resultado de la votación es el siguiente 93 votos a favor, 66 en contra, 0 ausentes Por lo tanto, queda aprobada la moción de acuerdo ¿Esta era la moción? ¿Esta era la moción? Sigue en la izquierda ¿Esta era? ¿Esta fue la moción? Yo creo que hice la posibilidad. ¿Vos? Sí, la encargada. Primero, la encargada. Sí, la encargada. Primero, la encargada. Sí. Sí, la encargada. Sí, por la encargada. ¿Pero vos? ¿Tocabas de la encargada? La ley no tiene respaldada. Sí, yo creo que hice la vamos a bajar. ¿Por qué? 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 ¿Estoy cansado? ¿Estoy cansado, jefe? Bien, Samuel Pérez es el nuevo presidente del Congreso de la República con 31 años, Otto. Es lo que hemos visto en este momento. Sí, va a ser, no sé si es el presidente más joven del Congreso, si de los congresistas más jóvenes en este momento, pero, a ver, no solo es eso, también en este momento están tratando de subsanar con una reforma al Decreto 1-2024, para que entonces el Congreso reconozca, uno, a Julio Héctor Estrada como diputado, ignorando entonces la exigencia del finiquito, que era algo que había impuesto la Comisión Permanente, encabezada por Xilviz Rivera. Dos, incluir a Adín Maldonado e Inés Castillo, que habían sido expulsados de la UNE por orden de la Secretaría General, pero no por un proceso del Tribunal de Honor. Por lo tanto, no es un proceso legal y entonces el Congreso les acreditaría que son parte de una bancada. Así se subsanaría que el primer vicepresidente del Congreso pudiese asumir ese cargo. Y tres, declarar que los diputados electos por la bancada Semilla integran una bancada y, por lo tanto, abrirle paso, abrirle cancha a Samuel Pérez Álvarez como presidente del Congreso. Y antes de darle la palabra a Henry, tal vez solo hacer un paréntesis con relación a Adín Maldonado, el diputado. Ya sabemos entonces que ahora es el vicepresidente del Congreso de la República. ¿Qué fue lo que pasó o por qué pasó lo que pasó con la Unidad Nacional de la Esperanza y su expulsión? Henry Montenegro, buenas noches. Una noche que al final tuvo emociones en estas votaciones, ¿no? Así es, Soto. ¿Qué tal? Muy buena noche. Quiero contarte que ya se está leyendo en estos momentos el proyecto para hacer unas reformas a lo que se había aprobado por parte de la anterior legislatura en cuanto a declarar como independientes a los diputados de Semilla, así como también a Adín Maldonado e Inés Castillo. Y también al tema de Julio Héctor Estrada para que pueda asumir como diputado al Congreso de la República. En estos momentos se está haciendo lectura de lo que ya habíamos adelantado desde eso de las 7 de la noche. Sobre esta intención que existía, sin embargo también existen algunas dudas por parte de algunos diputados sobre si debió hacerse esto primero antes de llevar a cabo la elección de junta directiva, ya que cuando se hizo en ese momento aún eran independientes, al menos en el caso del diputado Samuel Pérez. Pero escuchemos parte de lo que menciona en estos momentos el secretario de la Junta de Debate, en este caso Luis Contreras. Luis Contreras de León Torres, Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, Luis Javier López Bolaños, Damars y Carolina Serna Acevedo. Movimiento Semilla, Jonathan Kro, Tomás Mencos Seising, Ana Patricia Orantes Tomás, Manfredo Duvalier Castañón González, Alma Luz Guerrero de la Cruz, Bayron Aleski Obregón Castañeda, Cabal, Julio Héctor Estrada Domingos, Nery Manfredo Rodas Méndez, Luis Fernando Aguirre Estrada, Visión con Valores Viva, Evelyn Odette Morataya, Marroquín, César Augusto Amézquita del Valle, Gustavo Adolfo Cruz Montoya, Coalición Valor Unionista, Álvaro Enrique Arzú Escobar, Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz, Orlando Joaquín Blanco La Pola, todos, Felipe Alejo Lorenzana, Unidad Nacional, Guatemala, Movimiento Político, Winac, URGN, Maíz Winac, Sonia Marina Gutiérrez Agui, Partido Político Nosotros, PPP, Victoria, Victoria, Nadia Lorena de León Torres, Juan Carlos Rivera Esteves, Bienestar Nacional Bien, Fidel Reyes Lee, Partido Azul, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Comunidad Elefante, Rodrigo Antonio Péllecer, Distrito Central, Movimiento Semilla, Samuel Andrés Pérez Álvarez, Andrea Beatriz Gran Antón, Román Wilfredo Castellanos Caal, Laura Fabiola Marroquín Cordón, Raúl Amílcar Barrera Robles, Brenda Marleni Mejía López, Elena Sofía Mota Culef, Compromiso y Renovación y Orden Creo, Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez, José Pablo Mendoza, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz, José Alberto Chic Cardona, Coalición Valor Unionista, Sandra Erika Joel Polanco, Distrito de Guatemala, Aumento Semilla, José Carlos Anabia Arias, Ronald Iván Ochaeta Aguilar, Mirna Victoria Godoy Paal, Mariana Luján Padilla, David Mauricio Iesca Sandoval, Andrea María Reyes Ceseño, Luis Antonio Cáceres Gamarro, Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Julio Daniel Marroquín Ordóñez, León Felipe Barrera Villanueva, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz, Jairo Joaquín Flores Divas, Karina Alexander Paz Rosales, Valor, Elmer Josué, Valencia Reyes, Jorge Estuardo Ayala Marroquín, Vamos por una Guatemala diferente, vamos, Shirley Joana Rivera Saldaña, Candio Fernando Leás Gómez, Visión con Valores Viva, Jorge Romeo Castro Delgado, Cabal, Manuel de Jesús Archila Cordón, Comunidad Elefante, Helen Magalí Alexander Axip Canel, Bienestar Nacional Bien, César Roberto Dávila Córdoba, Distrito de Chimaltenango, Vamos por una Guatemala diferente, Maynor Gabriel Mejía Popol, Cabal Pablo Leónel, Cifuentes Ovalle, Unidad Nacional de la Esperanza, Maynor Francisco Rivera Salazar, Movimiento Semía, Raúl Arnulfo Cuatumín, Visión con Valores Viva, Víctor Vicente Bonilla González, Distrito de Chiquimula, Cambio, Edwin Gerson Javier Javier, Vamos por una Guatemala diferente, Boris Roberto España Cáceres, Distrito del Progreso, Vamos por una Guatemala diferente, César Augusto Rodas Cardona, Valor, Ernesto Branco Lindres, Distrito de Escuintla, Unidad Nacional de la Esperanza, Francisco Vitellio Lambroano, Marco Aurelio Mejía Alfaro, Valor, Mercedes Cristal Guardado, Linares Nájera, Vamos por una Guatemala diferente, Sergio Dávila, Arana Roca, Cabal, Rolando Guzmán Figueroa, Visión con Valores Viva, Obed, Ediberto Castañaza, Mendizábal, Distrito Santa Rosa, Vamos por una Guatemala, Carlos Napoleón Rojas, Alarcón, Ricardo Leónel Martínez, Alarcón, Unidad Nacional de la Esperanza, José Inés Castillo Martínez, Distrito Sololá, Vamos por una Guatemala diferente, Alan Estuardo Rodríguez Reyes, Luis Alberto Rodríguez Reyes, Cabal, Becker Neftalí, Chocó de la Cruz, Distrito Tonicapán, Unidad Nacional de la Esperanza, Julio Pedro Gómez, Cabal, Alberto Duarte de León Benítez, Vamos por una Guatemala diferente, Jorge Mario Cabrera Ordóñez, Valor, Xerov, Ibanez, Arevalo Ávila, Distrito de Quetzaltenango, Vamos por una Guatemala diferente, Duaya Antón Martínez Salazar, Eric José Mario Zun de León, Movimiento Semilla, José Orlando Pérez Marroquín, Coalición Valor Unionista, Gerardín Ariel Díaz Mazariegos, todos, Bayron, Vladimir Rodríguez Palacios, Unidad Nacional de la Esperanza, Rolando, Miguel Ovalle Barrios, Visión con Valores, Nery René Mazariegos López, Distrito Zacatepeque, Movimiento Semilla, José Diego Toledo Cruz, Mercedes del Rosario Monzón Escobedo, Cabal, Serio Leonel Celis Navas, Distrito Xuchetepeque, Vamos por una Guatemala diferente, José Arnulfo García Barrios, Osvaldo Rosales Polanco, Unidad Nacional de Esperanza, Vazni Adil Maldonado Alonso, Visión con Valores, Gerson Giovanni Barragán Morales, Todos, Danilo Madrazo Mazariegos, Distrito Retableo, Valor, José Luis Galindo de León, Cabal, Guillermo Antonio Orralda, Conde, Vamos por una Guatemala diferente, José Carlos Solano, Distrito de San Marcos, Vamos por una Guatemala diferente, Guillermo Alberto Cifuentes Barragán, Gladys Carolina Cifuentes Barragán, Compromiso y Renovación, Orden, Luis Alberto Contreras Colindres, Unidad Nacional de Esperanza, Mario Ernesto Galvez Muñoz, Partido Político Nosotros, PPN, Vivian Beatriz Preciado Navarijo, Cabal, Mario Velázquez Pérez, Bienestar Nacional, Sabino Sebastián Velázquez Pámaca, Todos, Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Visión con Valores Viva, Giovanni Omar Domínguez Orozco, Distrito de Huehuetenango, Vamos por una Guatemala diferente, Eric Giovanni Martínez Hernández, Joel Rubén Martínez Herrera, Sofía Yanete Hernández Herrera, Cristian Joel Martínez Juárez, Unidad Nacional de Esperanza, Carla Betzaida, Cardona Arriaga, Martín Nicolás II, Manrique Obel Galvez de León, Cabal, Julio César López Escobar, Todos, Cornelio Gonzalo García García, Bienestar Nacional, Lucrecia Carolina, Zamayoa Reyes, Distrito de Quiché, Vamos por una Guatemala diferente, Josué, Enmundo, Lemos y Fuentes, Greicy Domenic, De León de León, Manuel Giovanni Álvarez Vázquez, Unidad Nacional de la Esperanza, Raúl, Antón, Solorzano Quevedo, José Adolfo, Quesada Valdés, Cabal, Carlos Enrique López Maldonado, Marcos Eduardo, Tebalán, Pan Zay, Coalición Valores Unionistas, Carlos Enrique López Girón, Distrito Baja Verapaz, Unidad Nacional de la Esperanza, Maleni, Linet, Matías Santiago, Cabal, Bayron, Leonidas Tejedo Marguín, Distrito Alta Verapaz, Unidad Nacional de la Esperanza, Oscar Rolando, Corleto Rivera, Darwin, Alberto, Lucas Paz, Víctor Hugo Cifuentes Delgado, Vamos por una Guatemala diferente, Leonel, Leopoldo, Salazar Samayoa, Hernán, Otoniel, Echeverría, Casado, Victoria, Randy, Ara, Araeli, Coq, Figueroa, Sandra, Yanet, Milian Gómez, Partido Político Nosotros, Rudy Pereira Delgado, Visión con Valores Viva, Fidencio Lima Pop, Distrito de Petén, Unidad Nacional de la Esperanza, César Augusto, Fion Morales, Benjamín y Piña Leiva, Vamos por una Guatemala diferente, Edgar Raúl Reyes Lee, Visión con Valores Viva, Edwin Alexander de Jesús Mejía, Distrito de Izabal, Vamos por una Guatemala diferente, Telma Elizabeth Ramírez, Retana, Juan Ramón Rivas García, Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Darwin Edgardo Ramírez, Cameros, Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Juan Ignacio Quijada Heredia, Distrito de Jalapa, Cabal, Jairo Danilo Orellana Sandoval, Valor, Fever, Emilio Salazar Cordero, Vamos por una Guatemala diferente, Jaime, Octavio Augusto Lucero Vázquez, Distrito de Jutiapa, Vamos por una Guatemala diferente, Mayno Estuardo Castillo y Castillo, Cabal, Kevin Luis Carlos Escobar Castillo, Todos, Marvin Adriana Cepeda, Cepeda, Partido Azul, Nery, Avilio Ramos y Ramos, Distrito de Zacapa, Cabal, Julio César Portillo Paz, Vamos por una Guatemala de gerente, Sandra Carolina Orellana Cruz, Diferente, Segundo, Se reforma el punto segundo del acuerdo 1-2024 del Congreso de la República, El que queda así, Segundo, Aprobar las credenciales extendidas por el Tribunal Supremo Electoral al ciudadano Julio Héctor Estrada Dominguez, A los ciudadanos electos como diputados al Congreso de la República en las elecciones generales celebradas el 25 de junio de 2023, Proceder a juramentarlos y darles posición del cargo de conformidad con lo resuelto de la Corte de Constitucionalidad, Dentro del expediente de amparo número 6175-2023, Tercero, Derrogar el punto tercero del acuerdo 1-2024 del Congreso de la República, Puesto que la expulsión de los diputados del bloque legislativo UNE, No se encuentran en firme por lo que el punto en referencia viola los derechos constitucionales de los señores diputados, Cuarto, Derrogar el punto cuarto de acuerdo 1-2024 del Congreso de la República, Toda vez que la suspensión del ejercicio de la personalidad jurídica del Partido Político Movimiento Semilla, es provisional y por medio de esta declaratoria se le otorga efectos definitivos. Quinto, El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente, emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala el 14 de enero 2024. Ponentes, Nery Rodas. A discusión el acuerdo leído por Secretaría. No habiendo discusión se entrará a votar. Se realiza la llamada a votación. Se abre a votación. No habiendo discusión se entrará a votar. No habiendo discusión se entrará a votar. Se hace el último llamado a votación. No habiendo discusión se entrará a votar. Señores diputados, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es 94 votos a favor, 63 en contra, dos ausentes. Habiendo mayoría queda aprobado. El proyecto de acuerdo a este acuerdo le corresponde el número cinco dos mil veinticuatro. El proyecto de acuerdo a esta votación No habiendo discusión, no habiendo discusión, por el valor de la votación es 95, skin y una ropa. No habiendo discusión. Gracias. 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 juramentación. Bueno, aún no comienza la juramentación del nuevo diputado Julio Héctor Estrada, quien hasta esta tarde en la anterior legislatura había decidido que no le daría posición, sin embargo, ha sido revertida en esta misma noche por parte de la mayoría de los diputados ya de la nueva legislatura, ya algunos invitados comienzan a retirarse porque ellos son los primeros que ocuparán los autobuses que los trasladen hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, luego lo harán los buses con los diputados al Congreso de la República que permanecen en este sitio. Ya son, ya hemos cumplido más de, ya son cerca de 13 horas desde que comenzó la sesión solemne acá en el Congreso de la República, ya el subsecretario legislativo Marvin Alvarado le traslada al presidente de la Junta de Debate, Joel Martínez, el documento para dar lectura a la juramentación de Julio Héctor Estrada como nuevo diputado al Congreso de la República, luego de que tuviera algunos problemas que en cuanto a su finiquito. Escuchemos. Julio Héctor Estrada Domínguez, con el objeto de ser juramentado como diputado al Congreso de la República, previo a darle posesión del cargo, le solicito levantar la mano derecha para tomar el juramento de ley, y el honor, al honor, al honor, al pleno, que nos ponga, vamos de pie. Gracias. Gracias. Silvano. Gracias. 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 La Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Cura desempeñar con fidelidad y patrocismo el cargo de diputado al Congreso de la República para cuyo ejercicio fue electo popular y democráticamente por el pueblo de Guatemala. Cura defender los intereses de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la ciudadanía en general para el ejercicio por el cual fue electo por el pueblo de Guatemala. Puede bajar la mano. Si así lo hiciera, que la patria lo premie. De lo contrario, la historia y el pueblo se lo exija y demande en nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala, aquí representado, le doy formal, legal y legítima posición del cargo de diputado al Congreso de la República. Se da bienvenido. Bueno, hemos escuchado ya la juramentación de Julio Héctor Estrada como nuevo diputado al Congreso de la República, quien se encuentra en este sitio y procederá a pasar a su curul con el resto de sus compañeros de cabal luego de que se hicieran reformas o se revirtiera la decisión que había tomado la anterior legislatura y ya se ha completado el total de 160 parlamentarios acá en el Congreso. En estos momentos se entrará a votar por el acuerdo para integrar la Junta Directiva o al menos para oficializarlo, es lo que se ha leído por parte del secretario de la Junta de Debate, Luis Contreras. Es parte de lo que está ocurriendo a esta hora. El diputado Julio Héctor Estrada saluda a otro de sus compañeros, suve emocionado, incluso un abrazo efusivo con el diputado también Sergio Arana, quien recordemos que el fin de semana fue expulsado del partido Vamos y hoy ha mostrado su respaldo a Movimiento Semilla o se le ha visto muy cercano al nuevo presidente Samuel Pérez y parte de lo que vemos en estos momentos donde se está abriendo a votación para poder aprobar el acuerdo de la elección de la Junta Directiva y luego se dará posesión al diputado Samuel Pérez como presidente del Legislativo y se tiene previsto que luego ofrezca algún tipo de declaración afuera del Palacio Legislativo en donde se encuentra el ingreso principal para conocer sus primeras impresiones luego de obtener 92 votos y ser electo como nuevo presidente del Congreso de la República. Además, esta planilla que se ha integrado por diputados también de viva, de la UNE incluso, que es uno de los partidos más fraccionados en esta elección de Junta Directiva, así como también de otros bloques como la coalición URNG-WINAC. Vemos algunos saludos efusivos acá del diputado Sergio Arana con los diputados de voz. Hablamos de Orlando Blanco, también de Karina Paz y José Chic. Hay saludos muy efusivos del antiguo diputado de Vamos, que es uno de los disidentes al menos para ese bloque legislativo y en estos momentos se está haciendo el último llamado para votar y conocer con cuántos finalmente se aprueba el acuerdo en el que se integra la Junta Directiva. Hoy son 99 votos a favor para oficializar ya la elección de Samuel Pérez como presidente del Congreso de la República. Es lo que está ocurriendo en estos momentos si se procederá a hacer la juramentación de la Junta Directiva y para pasar a ocupar su lugar. Luego se tiene previsto el tema del informe del presidente Alejandro Yamatey y luego se otorga el receso para trasladarse hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Es parte de lo que está sucediendo aquí en el Congreso de la República en una maratónica jornada donde ha habido de todo tipo de incidentes, situaciones y que permanecemos acá. En estos momentos se ha solicitado a los diputados ponerse de pie para poder hacer la juramentación o darle validez a la elección de la Junta Directiva para el periodo 2024-2025. En nombre del Congreso de la República de Guatemala, la máxima representación nacional y en ejercicio de las facultades constitucionales ilegales pertinentes, declaro formal, legítima y legalmente electa a la Junta Directiva de este organismo del Estado para el periodo legislativo 2024-2025 a los representantes. Como presidente, Samuel Andrés Pérez Álvarez. Primero vicepresidente, Edwin Adin Maldonado Molina. Segundo vicepresidente, César Augusto Arnazquita del Valle. Tercer vicepresidente, Nery Manfredo Rojas Méndez. Primer secretario, Andrea Beatriz Villagrán. Antón, segundo secretario, Raúl Antonio Solorzano Quevedo. Tercer secretario, César Roberto Dávila Cardona. Cuarto secretario, Juan Carlos Rivera Esteves. Quinto secretario, Sonia Marina Gutiérrez Ranguay. Punto décimo segundo, juramentación y toma de posesión de la Junta Directiva del Congreso de la República, periodo legislativo 2024-2025. Bueno, en estos momentos se hará la juramentación ya de la Junta Directiva del Congreso, el diputado Samuel Pérez y el resto de los parlamentarios para pasar a su lugar. El acuerdo legislativo recién aprobado, pasar al frente a la Constitución Política de la República para presentar juramento respectivo, la imposición de pines y toma de posesión del cargo para el cual fueron electos. le solicito al honorable pleno ponerse de pie para la juramentación correspondiente. previo a darle la posesión del cargo, le solicito levantar la mano derecha para prestar juramento de ley. juran ante Dios y por su honor de ciudadanos, ser fiel, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplir y velar por su cumplimiento. juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025, para el cual han sido designados. los colegios que han sido designados. si así lo hicieron, la patria los premie, si lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demande. en nombre del congreso de la República del pueblo de Guatemala, aquí representado, les doy formal, legal y legítima posición del cargo. Les solicito ocupar sus respectivos lugares en la mesa directiva. Bendiciones y felicitaciones. Bueno, ya en estos momentos se está haciendo el cambio, se ha finalizado el trabajo de la Junta de Debate y la nueva Junta Directiva del Congreso asumirá el lugar. Pasarán ya a cada uno a ocupar su sitio en el podio, en la parte superior, en el estado del Hemiciclos. En estos momentos se colocarán los pines respectivos a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva del Organismo Legislativo que está conformada por diputados de los bloques Semilla, Viva, Winac, Vien, también por ejemplo Victoria, vemos entre los diputados electos y también de la UNE. También vemos a, por el caso de Adin Maldonado, quien recientemente fue expulsado de la UNE, pero tras revertirse la decisión de la anterior legislatura, él aún continúa perteneciendo a este bloque legislativo a la UNE. En estos momentos se están colocando acá los pines por parte del parlamentario Inés Castillo, es quien está pasando a hacer la imposición de los pines a los integrantes de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República que pasarán a ocupar sus distintos lugares acá en el hemiciclo parlamentario, donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Y a la espera también de que se puedan ya ofrecer declaraciones del nuevo presidente del Congreso, Samuel Pérez. Es parte de lo que ha ocurrido en esta larga jornada acá en el Congreso de la República, donde ha habido todo tipo de situaciones y que ya a esta hora ya se encuentran ya algunos pocos puntos para que se pueda otorgar el receso y que esta misma sesión se traslade hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para darle posesión al presidente Bernardo Arevalo. Esto es lo que tiene que ocurrir, al menos en la agenda y posteriormente la juramentación del gabinete de gobierno del presidente Bernardo Arevalo. Es parte de las actividades, aunque se tienen previstas para esta noche, ya son más de las 10 de la noche y aún continúan esta serie de actos que han tenido diversos retrasos y que nos han llevado hasta esta hora acá en el Congreso de la República con esta instalación de la nueva legislatura y posteriormente transmisión de mando de las autoridades electas. Y mañana también el caso de los alcaldes que asumirán en cada uno de los municipios por donde fueron electos. Es a grandes rasgos lo que ha ocurrido este día y parte de la previsión también que se tiene para esta semana. Acá la toma que tenemos es de la Junta Directiva. Bien, estamos viendo en este momento las imágenes de la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República presidida por el diputado Samuel Pérez de Movimiento Semilla. Hablábamos fuera de micrófono, Soto, de qué pasa de aquí a las 12 de la noche porque falta apenas hora y media para la medianoche y no ha sido juramentado el presidente Bernardo Arevalo. Estaba yo consultando y viendo en redes sociales y me llamó la atención. Quiero contarte que, por ejemplo, el doctor Aquiles Fallace está sugiriendo de urgencia nacional una moción para llamar a Bernardo Arevalo a que llegue al Congreso de la República antes de las 24 horas. Ya no da tiempo del ceremonial del teatro, dice el doctor Fallace, por ejemplo. Pero habrá que consultarle a Henry qué es lo que dicen los diputados allá en el Congreso de la República. A ver, qué pasa entonces. A ver, de lo que entienden, me cuentan todos, todos están apurando a todo mundo para irse rapidísimo al teatro. A ver, la ventaja, o como estaba planteado, era que se reinaugura la sesión. Entiendo que el presidente Yamatei no va a llegar, por lo tanto no habrá un discurso de despedida. Eso haría que lo que ocurra es el acto de investidura y seguramente en este momento toda la gente de protocolo está haciendo modificaciones para que por lo menos el acto de investidura ocurra el 14 de enero, aunque el discurso, si es largo, regularmente los discursos de inauguración, del día de toda la posesión, son de 30 a 45 minutos, hay discursos hasta de una hora, pues puede atravesar la medianoche con tranquilidad porque lo que debería ocurrir el 14 de enero es el acto de investidura. Ahora, de nuevo, dependiendo con quién se hable, con qué constituyente es, hay algunos que opinan que Bernardo Arévalo desde la mañana o desde la medianoche de este 14 ya era el presidente y lo que estábamos enfrentando era nada más un acto de protocolo. A partir de las 4 de la tarde. Sí, y también estaba el antecedente del transitorio de la Constitución que señalaba que el presidente debía asumir el 14 de enero a las 16 horas del 14 de enero de 1986. Eso es lo que dice el transitorio completo. Creo que por eso mismo al final la gente de gobierno, como lo había dicho el secretario de Comunicación Social, Haroldo Sánchez, y luego el presidente electo, iban a asumir a las 4 de la tarde, creo que se contuvieron ahí, ahora dependerán de qué tan rápido se van los buses, pero que se van moviendo, pero de la zona 1 hacia el gran centro cultural Miguel Ángel Asturias tampoco es tanto tiempo, vamos a escuchar qué es lo que está pasando. De lo que estamos esperando, por ejemplo, Douglas Cuevas reporta, de Prensa Libre, quien también se encuentra allá en el Congreso de la República, están colocando los pines a los nuevos integrantes de la Junta Directiva, pero faltaría que asuman y que Jonathan Menkos pida permiso para ser ministro. Sí, porque el último acto de esta noche es la juramentación del gabinete. Había una actividad más que no sé qué es lo que va a pasar después de la juramentación del gabinete, esa sí es, no de carácter privado, yo creo que no hay casos privados en el gobierno porque todos los actos de la administración son públicos, pero sí una... En este momento están tomando su lugar los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, tenemos las imágenes en pantalla, vemos a Samuel Pérez presidiendo la Junta Directiva del Congreso. Y hay porras ahí dentro del Congreso, solo iba a cerrar la idea, el presidente iba a recibir un saludo del Cuerpo Diplomático, que es un banquete, estaba planeado para las casi nueve de la noche, no sé si va a haber un banquete al final de cuentas. Bueno, sí, por cierto, siguen más delegaciones retirándose, mientras tanto, del Teatro Nacional, por ejemplo, el Rey de España, se está retirando en este momento, según se reporta. Una cosa es imprescindible, ¿verdad? Por lo menos dos delegaciones grandes, la de Chile y ahora la del Rey Felipe VI de Borbón. Bueno, hay que ver qué pasa con... La Canciller Mexicana está relativamente cerca, el presidente de Colombia también, no sabemos qué va a pasar con el vicepresidente de Brasil. Y ahora... Vamos a ir con sonido ambiente. Ok. La diputada Andrea Villagrán está en el uso de la palabra. ...honorable Congreso de la República, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de la actual administración realizados durante el año 2023. Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima. Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala. Señora Shirley Joana Rivera Saldaña, presidente del Congreso de la República, su despacho. Señores representantes, dirección legislativa les hará entrega del informe escrito presentado por el señor presidente de la República sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración. Punto de... Cuarto, nombramiento de las comisiones de etiqueta. Se informa al honorable Pleno que esta presidencia ha nombrado las comisiones de etiqueta para la continuación de la sesión solemne que se realizará en la gran sala de Fragil Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel de Asturias de la siguiente forma. Para portar la bandera, Román Castellanos. Para escoltar la bandera, Nacional Lucrecia Carola Samayoa Reyes. Para recibir y atender al señor presidente de la República de Guatemala, don Alejandro Yamatei Falla, desde su ingreso hasta ocupar su sitial de honor, Maynor Mejía Popol, Carlos Roberto Calderón. Para recibir y atender al señor vicepresidente de la República, don César Guillermo Castillo Reyes, desde su ingreso hasta su sitial de honor, Alma Luz Guerrero, Sergio Arana. Para recibir y atender al señor presidente electo de la República de Guatemala, don César Bernardo Arevalo de León, desde su ingreso hasta ocupar su sitial de honor, José Carlos Sanabria Arias, Ana Patricia Orantes Tomás. Para recibir y atender al señor vicepresidenta electa de la República de Guatemala, doña Karin Herrera Aguilar, desde su ingreso hasta ocupar su sitial de honor, Duvalier Castañón, Victoria Godoy Palala. Para recibir y atender al señor presidente del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Oscar Ruperto Cruz Oliva, desde su ingreso hasta su sitial de honor, Jairo Danilo Orellana Sandoval. Punto décimo quinto, recenso en la sesión solemne del Congreso de la República y traslado de la representación nacional a la gran sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Se declara receso para trasladarnos a la sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y continuar la sesión solemne. El ex presidente Alejandro Llamatey, bueno, no ha sido juramentado Bernardo Arevalo, pero él ha enviado al Congreso de la República por escrito su informe de gobierno. Bueno, de cualquier forma, leyó el protocolo el actual presidente del Congreso, Samuel Pérez, y han declarado receso para dirigirse rápidamente al Teatro Nacional. A ver, y cosas curiosas o cosas llamativas, sí en el ceremonial por lo menos está invitado el presidente. Estábamos escuchando esta parte de la comisión de etiqueta. La comisión de etiqueta básicamente es el ingreso, la caravana de ingreso, por decirlo de alguna forma, hacia el Teatro Nacional por la escalinata para llegar al teatro. Regularmente primero ingresa el vicepresidente, luego el presidente Llamatey, que será la gran duda si va a acudir. Después de eso ingresarían también la vicepresidenta Herrera y, por último, ingresa el presidente electo Bernardo Arevalo. Hay declaraciones más en el Congreso de la República. Vamos rápidamente. Que están violentando el Estado de Derecho, el imperio de la ley y que, pues eso tendrá sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si hace la elección de junta directiva, se presenta una planilla con diputados en su momento, pues serán independientes. ¿Legalmente el propio valor estará respondiendo? Mire, nosotros no votamos por una planilla ilegal. Ojalá, de verdad, que tomen conciencia de las ilegalidades y vuelvo a decir, se está actuando realmente de manera ilegal. Mire, pareciera que no hay respeto ni siquiera por el Pleno, por el Congreso, por lo que significa la institucionalidad. Pararse en la tribuna. Ya estamos hablando de que no hay ni educación y esto nos están diciendo que Guatemala florecerá así. Por favor. No lo sé, en este momento no tengo la menor idea de cuáles van a ser las acciones legales que se van a tomar. Yo creo que no lo sé tampoco. En este momento lo que vamos a hacer es hacer los estudios jurídicos correspondientes. Lo que sí les puedo decir es que Guatemala no merece esto. Guatemala merece vivir en un imperio de la ley, en un Estado de Derecho. Se llenan la boca diciendo que es Estado de Derecho y ustedes lo vieron, diputados, independientes, que la ley no permite hacer planillas o hicieron una planilla y la ganaron ilegalmente. Así que vamos a tener, va a ser bien emocionante esta décima legislatura. Creo que va a haber mucho trabajo, va a haber que fiscalizar, va a haber que legalizar para seguir avanzando, ¿verdad? Y ahí vamos a estar de la mano y ojalá que estemos de la mano y que ustedes realmente estén viendo todo este tipo de cosas ilegales que se están dando. Se están sentando precedentes con darle posesión a gente que no tiene espiniquitos. Pero bueno, o sea, pareciera ser que va a ser el pan de todos los días. Diputada, en cuanto a los votos, ¿considera que la baja cantidad o que no se llevaron puntos necesarios afectó por el tema que usted denunciaba en horas de la tarde o la aparente presión? Yo no creo que haya afectado, por eso más bien afectó porque han de haber seguido llamando y poniéndole presión a los diputados. No es posible que tengamos que vivir bajo un Estado de opresión y de extorsión donde otros países quieran venir a imponer agendas que no son las de Guatemala. Yo sí creo firmemente que esto tiene que cambiar. Pero no, yo creo que hay una deuda política con la población, pero no puede ser a través de ilegalidades. Eso sí lo creo firmemente. Por eso, esa va a ser mi lucha, realmente, fiscalizar todas estas ilegalidades. Bueno, vamos a tratar de abordar a más diputados que se encuentran acá saliendo en estos momentos. Por ejemplo, acá vemos a Julio Héctor Estrada, él es actual diputado y quien fue uno de los últimos en recibir su, fue a ser juramentado acá. También, por ejemplo, vemos a algunos diputados de alguna de las facciones que están saliendo acá del Congreso de la República. Por ejemplo, acá se encuentra a Bayron Rodríguez del Bloque Todos. ¿Y a algunos diputados, pues, independientes, legalmente, esto era posible? Bueno, definitivamente las instancias del Congreso de la República, pero sobre todo algunos otros bloques legislativos, pues han tenido la duda en torno a esa elección. Pues, no sé, ellos tomarán, algunos otros diputados, las decisiones correspondientes al tema. Ha sido un tema que ha estado en las redes en los últimos momentos, que ha dado mucho de qué hablar, pero seguramente diversas bancadas del Congreso de la República interpondrán sus recursos. Pero, al momento no tengo información clara del tema, habrá que esperar en los siguientes días. ¿Todos, al haber propuesto la planilla, también se estaría sumando a esas posibles acciones legales? Bueno, en este momento no tenemos definido este tema. Nosotros presentamos una planilla multipartidaria que entró en conjunción con diversos bloques legislativos, pero bueno, al final son las felicitaciones para la planilla que ha sido electa. De eso se trata la República, de eso se trata la democracia. Ellos han sido electos el día de hoy, así que les damos y les felicitamos en esta acción. Bueno, aquí escuchábamos a Bayron Rodríguez, diputado del bloque político, todos y acá justamente vemos a más diputados saliendo acá. Por ejemplo, vamos a enfocar acá a Julio Héctor Estrada, uno de los últimos diputados en ser juramentados acá en el Congreso de la República. ...de que todos teníamos que tomar posesión. Se logra ganar esa elección importantísima de junta directiva. Yo la celebré como que hubiera ganado, no sé, la lotería. Y el voto, el respaldo, porque hemos trabajado esto, esto que vieron ustedes hoy es un trabajo que hicimos cinco meses, cinco meses desde el primer día para poder hacer una oferta a Guatemala no partidaria, una oferta de país, de paz, de armonía, de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas con honestidad. Diputado, en este sentido, usted tuvo complicaciones para tomar el cargo como congresista al inicio de esta décima legislatura. ¿Tiene conocimiento, sospecha, de dónde podría haber venido todo este ataque? No hay que ser genio si el ataque se presentó y apareció en una enmienda de Curul, específicamente con un reemplazo y tomar una posición y quienes estaban atrás de esa enmienda. Es evidente de dónde venía ese ataque y era un ataque para sacar y para controlar. Para controlar la bancada y para controlar la punta directiva. Ahora que usted ya es congresista, ¿de alguna manera señalamientos en la Contraloría General de Cuentas, qué va a proceder ahí? Lo tengo que dilucidar como corresponde. Es una denuncia que no viene ni siquiera a la Contraloría, no afecta finiquito, pero definitivamente la vamos a atender con toda la claridad. No tiene ninguna base, estoy seguro, pero igual lo vamos a cuidar y lo vamos a atender correctamente. ¿Diputados van a citar al Contralor por este tema? Lo vamos a considerar, vamos a ver, mire, definitivamente mi caso es ejemplífica, que ya la establishment aquí no aguanta más esa weaponización, utilización de arma de la Contraloría de manera descarada. Tenemos que hacer enmiendas profundas, específicas, para que la política sea la política, se respete la voluntad del pueblo y no sea un arma de presión y utilización para seleccionar el que quiero y el que no quiero, como ha sido ya por mucho tiempo. Entonces, no solo vamos a hablar con el Contralor, sino que vamos a proponer y hacer reformas. Muchas gracias. Parte de las declaraciones de Julio Héctor Estrada, diputado del Bloque Cabal, y justamente vamos a movilizarnos porque vamos a tratar de conversar con el presidente del Congreso, Samuel Pérez. Acá mi compañero Bayron, estamos desplazándonos hacia el otro sector en donde tenemos conocimiento que ahí dará algún tipo de declaración el nuevo presidente del Congreso, Samuel Pérez. Vamos a movilizarnos en estos momentos. Acá se encuentran, estamos acercándonos, acá es el área donde vamos a esperar que llegue el nuevo presidente del Congreso de la República. Acá hay algunas entrevistas. Vamos, este es el pasillo, acá justamente es el área de la presidencia, la cual será el nuevo sitio de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. Bueno, acá nos indican que ya ingresó a este lugar el diputado Samuel Pérez, presidente del Congreso de la República. Lo que sí es cierto es que ya en la parte superior sobre la novena avenida ya se encuentran los autobuses que trasladarán a los diputados hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para llevar a cabo la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo. Es parte de lo que está ocurriendo en esta hora, sin embargo, estaremos actualizando más adelante si tenemos algún tipo de declaración del nuevo presidente Samuel Pérez. Deben de estar corriendo ya todos los diputados, particularmente Samuel Pérez, porque él es el que va a salir en la foto que mañana vamos a ver en Prensa Libre seguramente y en las redes sociales, prestandole declaración al presidente electo... Sí, juramentando al presidente Bernardo Arevalo y faltan exactamente una hora con 20 minutos para llegar a la medianoche. Y bueno, algunos detalles de lo que ha pasado en los últimos minutos, cómo terminó esta sesión o bueno, antes de ir al receso que han mandado para dirigirse al Teatro Nacional con una foto oficial de la nueva junta directiva. Vimos declaraciones de Sandra Jovel, quien señala de ilegal esta nueva junta directiva. Recordemos que ella era quien encabezaba la planilla número uno y que al final no resultó ganadora. Y que ella contaba por lo menos hasta el mediodía de hoy en algunas comunicaciones con 90 diputados. Así es. Luego vimos las declaraciones del diputado Bayron Rodríguez, de todos, quien fue quien presentó precisamente esta planilla uno ante el Congreso de la República. Las declaraciones iban por la misma línea, señalando de ilegal esta nueva junta directiva. Y finalmente a Julio Héctor Estrada, ahora ya diputado, juramentado posteriormente, después de haber presentado ante el Pleno esta moción en la que pues daba lugar a su juramentación. Recordemos que él había sido retirado de la misma por una serie de asuntos legales pendientes. Básicamente fue, a ver, él mismo lo relata a partir de ayer a mediodía. En la mañana revisa su sistema de cuentas de contraloría. Todo está en orden y resulta que a mediodía, cuando coincidía que él era una de las cartas que se barajaba porque el movimiento Semilla no tenía, estaba declarado como un grupo de diputados independientes, él podría haber asumido el puesto de presidente del Congreso. Aparece esta denuncia en la Contraloría, muy en línea con lo que Shirley Rivera y la Comisión Permanente anterior habían establecido que era que nadie podía asumir sin un finiquito actualizado, aunque había una orden de la Corte de Constitucionalidad, un antecedente de hace cuatro años, donde tres diputados, uno de ellos, una de ellas, la diputada Hernández Mac, Lucrecia Hernández Mac, que falleció el año pasado, había podido asumir sin entregar un finiquito actualizado. Pero en todo caso, vale la pena apuntar que, bueno, en redes sociales y también los mismos ahora diputados señalaban que había intención de retrasar todo este proceso y por eso la serie de incidentes que hemos visto en la última semana, el día de hoy, en esta sesión solemne, incluso con esta Comisión de Verificación de Expedientes, que al final fue la que retrasó el desarrollo, el inicio, de hecho, de esta sesión. Otro dato que te quiero comentar, Otto, además de lo que ya habíamos adelantado, que varias delegaciones se han ido retirando del Teatro Nacional por la hora, ya no pudieron esperar la juramentación del presidente Bernardo Arevalo, pero uno de los anuncios que se ha hecho es que al terminar este acto protocolario, bueno, pues sí, en efecto, se va a dirigir a la Plaza de la Constitución, en donde, conforme han ido avanzando las horas, pues más personas se hacen presentes, ya les habíamos contado que fueron colocadas pantallas de un tamaño considerable, en donde fueron observando la juramentación de la nueva Junta Directiva y bueno, celebraban en la Plaza de la Constitución, un anuncio que ha hecho también... Y perdón, solo un paréntesis, en cualquier momento vamos a tener, ya nos avisará la producción, señal desde por lo menos dos puntos, aparte del Teatro Nacional, el Ministerio Público en el barrio Gerona, al parecer el presidente, terminado el acto en el Teatro Nacional, se dirigirá ahí y luego a la celebración popular en la Plaza de la Constitución y luego ingresa al Palacio Nacional de la Cultura para la juramentación de ministros. Bueno, y es precisamente lo que quería anotar, se tiene programado un saludo para todas las personas que están en la Plaza de la Constitución, esto será desde el palco del Palacio Nacional de la Cultura, que es lo que ha confirmado el personal de comunicación de Semilla. Así que eso es lo que se tiene previsto para los próximos minutos, mientras tanto nosotros estamos esperando que en este momento se movilicen los diputados del Congreso de la República hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Tendría que ser un trayecto relativamente corto, habíamos hablado, se logró documentar, hay buses esperando que los diputados se suban para poder llegar ahí lo más rápido posible, ya los invitados están desde por lo menos las cuatro de la tarde, el presidente Bernardo Arevalo anunció a las cinco aproximadamente que se iba a dirigir al Teatro Nacional, a la Gran Sala Efraín Recino, seguramente ahí estuvo terminando de atender reuniones bilaterales, algunos contactos con distintos actores, pero llevarán ya, entonces, ¿qué? Cinco horas de espera ahí en el Teatro Nacional. Aproximadamente, sí. Y bueno, ya cuando estemos enlazando con nuestros periodistas desplazados en el lugar, pues ya les contaremos más detalles de qué delegaciones permanecen en el Teatro Nacional. Otro dato importante, mientras, por cierto, Andrea nos describe que ya se están movilizando los autobuses con diputados mientras otros permanecen en el lugar y diputadas como Nadia Torres se retiraron incluso a media sesión, por cierto, ese es otro dato. Yo creo que es relevante dedicar un par de minutos a la Unidad Nacional de la Esperanza que propuso a Sandra Torres Casanova como candidata presidencial, pasó a la segunda vuelta y cayó derrotada ante el movimiento Semilla. La señora Torres nunca reconoció el resultado electoral. Hasta la fecha no lo ha reconocido. Su hija Nadia Torres no entró al Congreso por la UNE, sino por el partido de su esposo, quien la acompañó, por cierto, durante la jornada de hoy en la sesión solemne y salió con él a media sesión para retirarse. La UNE tenía 28 diputados, había ganado 28 curules en esta elección. Esa era la moneda de cambio que se esperaba se inclinase o por lo menos eso se estaba tomando en cuenta por lo menos hasta el jueves de esta semana. Después se comenzó a hablar de una fractura dentro de la UNE que incluía a Adín Maldonado, que fue el jefe de campaña de Sandra Torres y a Inés Castillo. Primero se estimó que eran ellos dos porque fue a los dos que se les expulsó, así que de los 28 se había quedado con 26. Sobre Adín Maldonado, vale la pena apuntar que es otro de los diputados jóvenes del Congreso de la República. Él no estuvo en la anterior legislatura, pero sí en la previa y llegó con FCN Nación al Congreso. Fue encargado de la Comisión de Finanzas del Congreso, alguien de confianza del presidente Morales. Bueno, en este punto, avanzada la semana, se comenzó a estimar que esa fracción de la UNE estaba avanzando primero a cinco, luego a seis. Se habló después, por ahí del viernes, que el fraccionamiento era 14-14, 14 diputados con Adín Maldonado e Inés Castillo y otros 14 con Sandra Torres, pero la sorpresa de hoy en la mañana fue que eran 23 diputados, que era la cifra suficiente para que el movimiento Semilla, quien había encabezado una negociación, pudiese llegar a la cifra, superó la hora los 80 votos. En el partido de UNE quedaron cinco diputados, dos de ellos muy cercanos a la señora Torres Casanova, su hija Teresita y Sergio Enríquez Junior, quien había sido diputado por lista nacional en la casilla dos y otros tres diputados distritales más. ¿Implica esto el final de la UNE? Pues ya hemos visto algunas otras decisiones del partido en la legislatura pasada, pero sí ha sido un revés relativamente duro, creo yo, para las aspiraciones de Sandra Torres. Principalmente el tema de Adín Maldonado, que estuvo fuerte durante la campaña representando a la Unidad Nacional de la Esperanza, él era casilla uno. Sí, y era quien acompañaba a Sandra Torres en todas las actividades. Y ahora es vicepresidente del Congreso en esta planilla encabezada por Samuel Pérez, así las cosas en la política. Sí, hubo, bueno, una modificación en cuanto a las agendas de dos diputados que encabezaban listas importantes de sus partidos. Y una pregunta que vale la pena poner sobre la mesa, Otto, y que bueno, eso ya lo dejaremos para los analistas, incluso para los mismos diputados, para que nos contesten en el transcurso de los días que tanto pesó la incorporación de Adín Maldonado como vicepresidente en esta planilla que resultó ganadora. Sin duda ese cambio de esos 23 terminó sumando. Sí, como lo había mencionado Julio Héctor Estrada, había negociaciones, pero era Movimiento Semilla y otro grupo de bancadas minoritarias que les llevaban a los 65 o 60 votos, dependiendo algunos. Es curioso, por ejemplo, el partido Elefante estuvo en las negociaciones durante un tiempo, pero Helen Axip terminó en la planilla de Sandra Jovel, que es una de las diputadas del partido Elefante que propuso a Hugo Peña en la candidatura presidencial. Pero al final de cuentas, la balanza termina inclinándose a favor del Movimiento Semilla por estos 23 diputados de UNED. Así es, Otto, y en este momento vamos a continuar con los enlaces. Nos informa producción que ya está lista Andrea Domínguez, ella se encuentra en este momento sobre la novena avenida en mediaciones del Congreso de la República. Nos va a contar qué es lo que se está observando a esta hora de la noche, mientras se realiza el traslado de los parlamentarios hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Así que buenas noches, Andrea. Buenas noches, Alejandra, gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, ya sobre la novena avenida y décima calle han comenzado a salir los diputados del Congreso para dirigirse al Teatro Nacional. La gran mayoría de ellos está tomando los buses que se contrataron para hacer este traslado desde el edificio del Congreso de la República con dirección al Teatro Nacional. Sin embargo, hay que resaltar que hay algunos diputados que han decidido irse en los vehículos en los que llegaron, principalmente aquellos que no están de acuerdo con la forma en la cual se eligió a la Junta Directiva del Congreso e incluso han salido señalando que no saben si llegarán o no a el teatro, ya que ellos habían votado por la planilla 1. Esto es parte de lo que en este momento se está registrando acá donde hay un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional Civil, pero también de elementos de la FEB, de antimotines, quienes están evitando que puedan ingresar algunos de los manifestantes que han logrado llegar hasta este punto. Sin embargo, hay que resaltar que de todas las cuadras que hay alrededor del Congreso de la República, esta es la que se encuentra sin que haya sido irrumpida por el grupo de guatemaltecos que llegó para exigirle a los diputados se pudiese realizar precisamente la elección de la Junta Directiva para luego trasladarse al Teatro Nacional. Ya hay buses que están también con diputados a las afueras del cordón de seguridad que se tiene sobre este lugar. Sin embargo, aún no han podido salir de este lugar con dirección al Teatro Nacional, considerando que en este momento se encuentran todas las calles aledañas hasta este sitio aún cerradas y esto se debe a que todos los buses deberían de estar saliendo en conjunto para poder ser custodiados por los elementos de la Policía Nacional Civil que también se encuentran ya dispuestos en este sector para poder realizar este traslado. Sin embargo, acá aún hay presencia de más elementos que continúan llegando hasta este lugar y que están dificultando también la movilización principalmente de los vehículos de los diputados que se encuentran aún alrededor de este punto tratando de lograr salir desde acá y esto está también complicando mucho más la movilidad sobre la zona. Podemos observar también que continúan las unidades de la unidad contratada en este autobús a las puertas del Congreso sobre la Novena Avenida tratando de que más diputados puedan abordar para poder ya trasladarse hacia el Teatro Nacional. En algún momento hay que destacar también que sí se han vivido momentos tensos principalmente cuando salen aquellos diputados que buscan sus vehículos a pie y al momento de ser consultados si se dirigirán o no al teatro son recibidos por algunos gritos de aquellos que se encuentran o que han logrado pasar los cordones de seguridad hasta este punto porque votaron por la planilla 1 que en este caso no fue la ganadora y es parte de algunos de los gritos que hacen los guatemaltecos que se encuentran hasta este punto. Este sería uno de los últimos buses que estaría ya preparándose para poder salir desde este lugar y así llegar a la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo para realizar también su juramentación y vemos como a las afueras hay un fuerte dispositivo no sólo de seguridad tanto del Congreso sino también de la misma Policía Nacional que se encuentra en este lugar custodiando el punto. Ahora seguimos contigo Andrea es importante darle lectura a este tweet hace un minuto desde la cuenta oficial de Alejandro Giammattei dice ante el riesgo de llegar a medianoche sin iniciar los actos protocolarios en este momento hice entrega de los símbolos de la presidencia al Congreso de la República para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Dicho de otra forma no va a llegar al teatro. No va a llegar al teatro y ha entregado los símbolos es lo que ha escrito en su cuenta de X. Que es la banda presidencial y la llave que protege la Constitución. Constitución. Es así es y ya los ha entregado al Congreso de la República. El bastón de mando del Ejército. Así es. Entonces así las cosas seguimos con la narración de Andrea Domínguez desde las afueras del Congreso de la República. Ella nos adelantaba que ya varios diputados se dirigen hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en donde continuará la sesión solemne Otto. Sí, bueno, ¿seguimos con Andrea? Sí, Andrea. Andrea, te escuchamos, entiendo que ya en este momento ya este Congreso que estuvo muy activo debe estar bastante más tranquilo todo ese sector de la Zona 1, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, bueno, Andrea Domínguez desde... Se está retirando la secretaria general de la presidencia de Alejandro Yamatey quien había llegado al Congreso de la República a dejar por escrito también el informe de labores del mandatario y sin dar ninguna declaración pasa a marcharse de este lugar luego de permanecer por lo menos por 30 minutos en este sector desde que llegó. Sin embargo, tampoco ella llega al momento que los diputados están comenzando a subirse a los buses y no pudo ingresar al hemiciclo, pero decide ya retirarse desde este lugar en medio también de los aplausos que se dan a los diputados que salen. Vamos a tratar de poder enfocar cómo se vive en este momento la salida de más diputados. Podemos ver en pantalla a la diputada Sandra Jovel que se encuentra en medio de una rueda a las afueras también del Congreso a la espera de ver si toma o no una de las unidades que se encuentra a las afueras en medio de gritos. Vemos cómo los agentes de la Policía Nacional... Alejandra, a partir de este momento, porque se trata de una sesión protocolar, no hay necesidad de que haya quórum en el Teatro Nacional de parte de los diputados. Todos están invitados, los 160 tienen un sitial de honor, pero no están obligados a llegar. Es probable que veamos casi que esa proporción que vimos de 94 o 100 diputados asistiendo... Sí, quienes votaron principalmente por la Planilla 2, que es ahora la Junta Directiva del Congreso de la República, quienes principalmente estarían presentes. Claro, no es obligado tampoco, pero no hay una obligatoriedad legal de que los diputados tengan que llegar. Obviamente van a llegar. Quien sí tiene que llegar es la Junta Directiva del presidente electo Samuel Pérez Álvarez, es quien le va a dar posesión a la vicepresidenta Herrera y al presidente Bernardo Arevalo, y le va a asistir en toda la parte ceremonial la gente de la Junta Directiva. Para repasar un poco en lo que Andrea nos termina de hacer, la narración, y también tenemos imágenes de la fiesta que creo que ya está arrancando en el parque... En realidad, en este momento tenemos imágenes del Teatro Nacional y de las afueras del Congreso de la República, pero hay un dato más, Soto, ya estamos llegando a las 11 de la noche y estamos contra reloj. ¿Qué pasa si se supera la medianoche? Pues es inconstitucional. El presidente Bernardo Arevalo debe ser juramentado el 14. Yo creo que es una discusión de abogados, pero bueno, vamos a ver cómo van a acelerar ese proceso. Vamos en este momento con Paula Ozaeta, que está en la Plaza de la Constitución. Paula, buenas noches. Te escuchamos. ¿Cómo está el ambiente ahí en la Plaza Central? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos ustedes y, por supuesto, a todas las personas que han estado en sintonía de esta transmisión especial de Guatevisión y Prensa Libre. Como ustedes lo mencionaban, estoy aquí en la Plaza de la Constitución y como pueden ver atrás de mí, este es el ambiente que se vive en este lugar. Durante toda la tarde han habido diferentes agrupaciones musicales, las que se han estado presentando y, de hecho, hace alrededor de unos tres minutos, la FM Zacapa era la agrupación que estaba en este momento cantando. Ha sido una tarde de muchísima música, pero también toda la transmisión y en algunos pedazos de la transmisión que se daba en el Congreso de la República lo pasaron en este lugar y, por supuesto, con esta victoria de la presidencia del Congreso de Samuel Pérez, pues todas las personas aquí estaban muy contentos y con mucha emoción por los resultados que estaban pasando. Vamos a hacer un pequeño recorrido con las imágenes para que ustedes puedan ver la cantidad de personas que hay. Recordemos que muchas personas de las que están acá pues llevan casi que 24 horas de estar aquí porque muchos se quedaron a dormir en este lugar y, pues bueno, aquí continúan y continúan con muchísimo ánimo esperando a que el presidente electo Bernardo Arevalo dé su discurso, el primer discurso como presidente de la República en el balcón del Palacio Nacional de la Cultura. Esto se tiene previsto que sea después de que se dé la actividad y la juramentación en el Teatro Nacional, que es a donde se dirigen pues a los diputados recién juramentados y donde ya está el binomio electo de Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Así que este es el ambiente que se vive en este lugar y es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Así que regresamos con ustedes al estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta y Michelle Velázquez. Bien, gracias a Paula Ozaeta por este reporte desde la Plaza de la Constitución. Estamos viendo en pantalla las imágenes desde ese lugar, pero también imágenes de los autobuses que están movilizando en este momento a los diputados del Congreso de la República, quienes se dirigen hacia el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, cuando pasan dos minutos de las 23 horas. 58 minutos para ver si el presidente lo juramentan todavía este... 14 de enero. 14 de enero o va a ser el... va a compartir fecha junto con los alcaldes de todo el país. Ha sido una jornada larguísima. Comenzamos nosotros a las 9 de la mañana. Nuestro equipo de reporteros ha estado desde bastante más temprano. Han habido por controles de seguridad en distintos puntos de estas actividades, requerimientos de seguridad de dos, tres horas previas para entrar al Palacio Nacional, por ejemplo, que las actividades iban a comenzar a las 7 y media de la noche. Se estaba requiriendo que nuestros equipos entraran a las 5 de la tarde. Quien debía de entrar a la sesión del Teatro Nacional, que es Elmer Vargas, la sesión que estaba pautada para las 3 de la tarde, debían de estar a las 9 de la mañana frente al Estadio Nacional Doroteo Guapocho Flores. Así que, bueno, siempre este tipo de actividades tienen esos niveles de control. Lo que sí se nos descontroló ahora fue el reloj, una sesión solemne larguísima, de más de 13 horas, que termina solventando varias controversias. Bueno, en realidad hubo retrasos para iniciar la sesión solemne, inició tardísimo, y bueno, pero hay algo que te quiero contar, Otto, según nos están reportando, bueno, hay más delegaciones que se están retirando del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a esta hora de la noche. Ahora se trata del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, según nos reporta Fátima Najarro, quien se encuentra en el lugar, y así, pues hay otras delegaciones que ya se han retirado. Para tratarse de quien le tocó hacer gestiones y buenos oficios por todas las controversias que hubo, por los bloqueos, por el no reconocimiento de las elecciones, por todo el tema que hubo entre el Movimiento Semilla y el Ministerio Público. Es significativo. Sí, es bastante significativo que no se haya podido quedar a esta última parte. La última declaración que da el secretario general Almagro fue, en la tarde de hoy, en una señal de solidaridad, no sólo de los cancilleres de la región que le acompañaron, sino también a nombre de la Unión Europea y de la Secretaría General Iberoamericana, cuando todavía había muchísima tensión respecto a qué iba a pasar en el Congreso de la República. Hay que recordar que más o menos entre el mediodía y las 3.30 de la tarde, los ánimos se caldearon, no había certeza de si los diputados del Movimiento Semilla iban a asumir y, por lo tanto, si se iba a permitir que hubiese toma de posesión. Aunque creo que después los ánimos se enfriaron, hubo muchas declaraciones públicas del secretario de OEA, de los 48 cantones, el presidente de CACIF también dio algunas declaraciones, hubo otro pronunciamiento nuevo de la Corte de Constitucionalidad, así que creo que eso ayudó a estabilizar y cumplir la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de noviembre y diciembre del año pasado, en el que se ordenaba que debería garantizarse la asunción al poder de todas las personas electas en el último proceso electoral, del presidente y vicepresidente de la República hasta los 340 alcaldes, incluyendo los diputados por lista nacional y por distrito, y los diputados al Parlamento Centroamericano, que fueron juramentados titulares y suplentes, más o menos a eso de las cinco y media de la tarde, ojo, importante, ni el presidente Yamatei ni el vicepresidente Guillermo Castillo fueron juramentados, ambos pidieron postergar su juramentación, pero sí van a aceptar, o pareciera que así iba a ocurrir, una posición dentro del Parlamento Centroamericano. Bueno, así es, y tenemos, continuamos con las imágenes en pantalla desde la Plaza de la Constitución, según los reportes, más personas están llegando a este lugar. Y, por otro lado, tenemos las imágenes de la Gran Sala del Teatro Nacional, que se observa bastante concurrida, sin embargo, hay que mencionar, como ya se los habíamos adelantado, varias delegaciones internacionales se han ido retirando por la demora en el inicio de este acto protocolario. ¿Quiénes están invitados a este acto? Bueno, obviamente las delegaciones que mencionaba Alejandra, es decir, los países aliados, estaba invitado el rey de España, que se retiró, el presidente de Chile, que también se retiró, el presidente de Colombia, que entendemos todavía está ahí, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, hay una delegación de los Estados Unidos que encabeza Samantha Powers y Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, además de los presidentes de Honduras, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, el presidente de Ecuador canceló su visita, hay una delegación de Uruguay de alto nivel, y el presidente de Paraguay también está en el país, no sé si por un tema de vuelos, porque él venía en un vuelo comercial, ya se retiró o se va a retirar hasta mañana, pero por fuera de eso están invitados, digamos, a nivel personal, el presidente Arevalo va a acudar de su familia, su mamá, la segunda esposa del expresidente Juan José Arevalo Mermejo, la familia de seis hijos que tiene con la doctora Lucrecia Peinado, tres son de una pareja anterior del doctor Arevalo y otros tres de una pareja anterior de la familia de la doctora Peinado, y además los nietos del presidente Arevalo y de la doctora Lucrecia Peinado, los dos hijos de la vicepresidenta Karine Herrera, no sabemos, no tenemos en este momento información si la mamá de la doctora Aurora va a estar, ella desde la campaña está apareciendo fuertes quebrantos de salud, a nivel familiar esos son los niveles de invitación, ese va a ser el círculo presidencial o de la familia presidencial, están obviamente invitados los ministros de Estado que luego se van a movilizar al Palacio Nacional de la Cultura y están invitados los miembros de todas las instituciones tanto autónomas como de organismos del Estado de la República de Guatemala, entiéndose, obviamente los diputados, los magistrados del organismo judicial, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aunque hay que recordar que hay órdenes de captura para cuatro de ellos que están fuera del país con un permiso, están invitados también el Contralor General de Cuentas de la Nación, que no sabemos si va a ocurrir, regularmente se invita al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público o quien ocupe el puesto, pero por obvias razones, debido a todas estas controversias, no sabemos si hay una invitación, lo único que sabemos es que si hay una intención del presidente Arevalo de reunirse con la doctora María Consuelo Porras, citarla básicamente para pedirle su renuncia, luego de todos los casos judiciales que se han procesado en estos días, sabemos que está invitado el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, sabemos que también se invitaron a distintos presidentes de cámaras empresariales, tanto agremiadas a CACIF como no agremiadas al sector privado tradicional, no sabemos tampoco si está invitado, aunque regularmente por el puesto se invita al rector magnífico de la Universidad de San Carlos y a los rectores de las universidades privadas, no sabemos en este momento quiénes están invitados, pero ya con esa cantidad de gente, familiares y todo eso, la gran sala termina regularmente llenándose. Bueno, de hecho, así es como se observa en este momento, en las imágenes que le estamos compartiendo en pantalla, y más personas siguen llegando también a la Plaza de la Constitución, son los dos puntos que le tenemos destacados en este momento, a la espera que la Junta Directiva del Congreso y los diputados lleguen al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, hagan su ingreso a la Gran Sala del Teatro Nacional, para continuar con esta sesión solemne, de la cual se ha hecho receso en este momento, cuando pasan 11 minutos de las 23 horas. Faltan 49 minutos para terminar el día. Así es. Jornada maratónica, por cierto. Para llegar al 15 de enero, y bueno, se tiene que juramentar al presidente Bernardo Arevalo, según lo que nos han hecho saber constituyentes. Así las cosas a esta hora de la noche, gracias por su sintonía. Les recordamos que estamos en todas nuestras plataformas, y también por Guatevisión, por supuesto, así que gracias por darle seguimiento al Minuto a Minuto, también, que en este momento está fluyendo por nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Estamos haciendo tiempo para que lleguen los diputados allá al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, si usted nos acaba de sintonizar. Ya hay Junta Directiva del Congreso de la República, el Congreso, la décima legislatura, es presidida por Samuel Pérez de Movimiento Semilla. Así están las cosas a esta hora de la noche de un 14 de enero en Ciudad de Guatemala. Hay que mencionar que a partir de mañana hay un montón de cosas más que dilucidar. Por el lado del Ejecutivo, primero faltan todavía un par de actos. Uno de ellos, el primero de ellos en la mañana va a ser un tedeo, una misa de acción de gracia en Catedral Metropolitana, que hasta no entiendo va a presidir o va a dirigir, mejor dicho, el arzobistupo metropolitano Monseñor Gonzalo de Villa. Luego de eso, el presidente Arevalo se cruza la calle y va a la Plaza de la Constitución, donde unidades del Ejército de Guatemala van a presentarle un saludo militar. ¡Suscríbete al canal!